Gaming Room, videojuegos en tu día a día en EuskaDigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy venimos pisando fuerte porque lo cierto es que no tenemos mucha cantidad de noticias, eso es verdad. Había algunas así interesantes pero las hemos recortado porque contenido tenemos para rato. ¿Qué contenido tenemos? Lo descubriremos ahora después de las presentaciones. Ahora chate de un niño, sentí no. Ahora chate de un león, estoy taquicártico perdido. Pobre Iñigo, hemos tenido unos problemas técnicos leves antes de empezar y demás. Está todo bien, está todo correcto. Ya está, de hecho mira, adivina quién ha aparecido por el chat de Twitch, tu hermano. Ah mira. Hola Daniel, ¿qué tal? Está bien, no me pone nada de presión. Pues hoy estamos con nuestro queridísimo Iñigo como siempre, pero esto es literal, pero hoy el que sí que no ha podido hacer acto de presencia, ya se ha escapado de las cadenas, es José Andrés Guerrero que además está con el drop de fondo, toma ya. Qué brutal, qué brutal. No ha podido hacer acto de presencia, José Andrés. Uy, he hecho spoiler, he hecho spoiler. Uy, 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 uy. Pero a pesar de que no haya podido hacer acto de presencia, nos hemos traído a la otra persona que teníamos encarcelada, que es el becario. Buenas tardes. Aquí estoy, con una cámara a 3 FPS, no pasa nada. No, no, tienes tus 60, pero tienes un input lag de la hostia. Aquí estoy, Neo de Matrix. Pero bueno, tengo que confesar que he venido antes, una hora antes, con una llave inglesa gigante, empezaba a destrozar todo y pensaba un poco... Ha reventado el ordenador. Esto es para añadir variedad, para crear un poco más prestación, la gente quiere esto. La gente quiere espectáculo, la gente quiere espectáculo. Y qué mejor showman que, efectivamente, nuestro último integrante del programa de hoy. Xavi, buenas tardes. Hola, qué tal. Gracias por invitarme. Luego me des la empanería, que sea tan rica. Hostia, la merienda. Tiene historia, ¿no? Tiene historia. Toma, toma, toma. La merienda. Tenemos la merienda. Gracias por el recordatorio, Xavi. Se va a abrir. Gracias por invitarme. Hoy toca hacer repaso. Xavi, te lo paso por fax. Te lo paso por fax. Exacto. Toma. Qué bueno el tal. Pues eso es lo que tenemos para hoy. Contenido suficiente. Invitados los mejores. ¿Y qué más tenemos, además, Íñigo? Pues tenemos una mención especial que tenemos que hacer en este caso a los compañeros de Tracking Bilbao porque el próximo fin de semana, en concreto del 23 al 28 de noviembre, se va a celebrar un evento que a mí me encanta personalmente, que es uno de mis favoritos de los que se hacen en Bilbao y es una referencia en la creación de contenido en general y de contenido audiovisual en internet. Y además, yo creo que es mencionable que tienen mucho programa este año. Mucho programa. Son seis días. Son seis días. Seis días. Seis días en los que casi todas las tardes, bueno, todas las tardes hay algo, incluso los fines de semana, el fin de semana, el sábado y el domingo, por la mañana hay también cosas. Como, por ejemplo, el contenido que tienen este año sobre videojuegos, que incluye una exposición, la inauguración de una exposición de Arcade Vintage, que es una asociación de Alicante, que se van a traer mogollón de máquinas arcades originales y consolas, se los van a traer aquí a Bilbao y además van a hacer tres talleres, campeonatos, sorteos, también hay un concierto que está ambientado en música de videojuegos, que esto también va a ser el sábado por la mañana y es que hay un campeonato de Street Fighter 2, por cierto, todo esto en la sala BBK, o sea que además en el centro de Bilbao. Tenemos eventos en la sala BBK, en Bilbo Rock y en más sitios, por lo que viste. En la librería Joker y en la anti-burutería también. Mucho acosa, ¿eh? Efectivamente. Y es que además también hacen un potrochón de podcast, podría mencionar algunos de ellos pues por ejemplo, Simpatía por la industria musical, en el que van a entrevistar a Roberto Mosso, Roberto Mosso que es un tipo fantástico, por cierto, con el que tuve el placer de coincidir un poquito, un poquito solo, en Radio Euskadi y es una auténtica figura del rock local y de la radio. Va a haber podcast como, por ejemplo, Tarde de Perros, donde van a analizar una obra que es el fantasma del paraíso, va a haber mucho podcast femenino, van a estar también Venetan Savis, que ya estuvieron en Euskal Pod 23. En fin. Creo como muy lejos y muy cerca a la vez Euskal Pod 23, es como fue el fin de semana pasado pero a la vez fue hace tres años. Efectivamente, de hecho, es que estoy haciendo repaso y salvo, salvo Simpatía por la industria musical y Tarde de Perros, el resto, que son Venetan Savis, Movidas Varias, The Kwan Show, Reinas del Grito, Desidez, Fez y Sorrinquería y Erratia, todos están hechos por mujeres. Toma. ¿Has dicho que hay uno que se llama Las Movidas D o Movidas D? Movidas Varias. ¿Movidas Varias? Sí. Me parece el mejor nombre ha habido y por haber. Yo entiendo que va a ir un poco sobre el tema de las diferentes realidades raciales porque van a entrevistar a una chica que se llama Giseth Rosas, que en Twitter tiene el nombre, arroba negra como yo. Entonces, esto está un poco claro por donde va a ir. Para antes. Para antes con todo. Qué guay. En fin, yo creo que es una buena representación de contenido muy interesante que se hace en internet, así que emplazaros a entrar en trackingbilbao.com, ver toda la programación y acudir a lo que os interese, porque tenéis contenido de sobra. Porque hay un montón de cosas, un montón, y de verdad que es un evento muy, muy recomendable. Ahí queda apuntado. O sea, qué grandes los chicos de tracking, qué grandes. La verdad que sí. Y con esto yo creo que podemos hacer repaso nuestro de lo que vamos a tener hoy nosotros. Borja, dale. Hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo los nominados a los de Game Awards y el nuevo tráiler de GTA VI. Por otro lado, también hablaremos sobre la película The Legend of Zelda, perdón, y sobre la Steam Deck OLED. No me la he estudiado. OLED. Además de sobre la llegada de Amazon Luna a España. Y también vamos a tener la sección de Miguel, donde nos va a traer el libro La Leyenda Final Fantasy VII. Comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus. en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. iVoox, Spotify, Apple Podcast.eus, 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 Y empezamos... ¿Cómo sabemos meterlo? ¿Cómo sabemos? Bueno, Iñigo, eso suena estúpidamente mal. ¡Epa, tío! Hoy entramos con el plato fuerte. Hoy, en Oscar Digital, no. Hoy entramos con el plato... ¡Ay, el gaming! Espera, espera, espera. Vamos a jugar. ¿Tú quieres jugar? Vamos a jugar. No pasa nada, Gaiska. Hoy estás tonto de más. Hoy estás tonto de más. No pasa nada. Bueno, más que yo el ordenador, pero sí. Bueno, estamos todos un poco tontos de más. Pero tú quieres que te lo ponga, yo te lo pongo otra vez. Hoy, en Gaming Room... Vamos a entrar con el plato fuerte, ¿eh? Vamos a entrar con el plato fuerte. Ya, Iñigo, ya. Ya vale. Ya vale. Ya vale. Hoy entramos con el plato fuerte. Estamos con el plato fuerte. Chavo está con cara de... Esta gente ya se le hace una flapa. Sí, sí. Tal cual. Es que, claro, llevaba desconectado bastante tiempo. Entonces uno vuelve y tiene que actualizarse el software. También me pongo tonto. No os preocupéis. Chavo, y que tiene su podcast... Con respeto. Con las cosas como tienen que ser. Con prensa especializada de videojuegos. Y viene aquí a hacer el macarra. Claro que sí. De hecho, de lo que habéis anunciado, las Steam Deck, estas nuevas, que son muy latinas. Muy de España. Porque eso de Oled... Oled. Ese chiste, ese chiste. Llegas tarde porque ese chiste ya lo ha hecho Iñigo antes de empezar el programa. ¿En serio? Pero ya en directo. Sí, sí, sí. En fin. Hoy vamos a entrar con el plato fuerte. ¿Vale? Y para esto es para lo que realmente habéis venido vosotros aquí. Xavi y Iñigo. Los dos. Pecario. ¿Por qué te llamo Iñigo? Pecario. Yo no me llamo Iñigo. ¿Tú no te llamas? Te lo acabas de inventar. No tengo carne en ti. Solo pone Becario. Muy bien. Hoy entramos con el plato fuerte que son los Game Awards. Las nominaciones a los Game Awards. Vamos a echar mierda. Vamos a decir lo que opinamos. Vamos a estar de acuerdo con cosas. Y vamos a tirarnos ladrillos unos a otros. Porque unos pensamos que el Marvel's Spider-Man es la hostia y otros pensamos que es una mierda. Yo qué sé. Entonces. Vamos a ir por categorías. Porque tenemos para rato. Xavi está sintiendo. Se le nota que tiene ganas de empezar. Así que vamos a empezar. Tengo mi opinión. Ahí la estoy aguantando para no escupirla. Vamos a empezar con el plato fuerte. El GOTY. Nominados. Alan Wake 2. Baldur's Gate 3. Marvel's Spider-Man 2. Resident Evil 4. Super Mario Bros. Wonder. Y The League of Zelda Tears of the Kingdom. Lo que va a decir Iñigo sobre el GOTY ya me lo sé. Así que voy a darle el plato fuerte. La entrada. El inicio. A la opinión del GOTY. Xavi. Para ti. Bueno. Aparte de que con tantas secualas y tal. Parece una quiniela más que un GOTY. GOTY. A ver. Yo te voy a decir que en general estoy bastante de acuerdo con la lista. De lo que hay. Es una lista bastante decente. Me sobra muy mucho Resident Evil 4. Que hacía la broma un poco off the record. Y lo hemos comentado también ahí cuando estábamos comentando cositas fuera de micro. De que cuantos remakes hay que hacer de Resident Evil 4 para que salgan los GOTY. Y para que salgan como New of the Year. Y que eso haya quitado del medio a posibles candidatos. Estaremos más o menos de acuerdo. Porque al final también es muy subjetivo. Pero bueno. Está ahí Hogwarts Legacy. Está ahí también el Final Fantasy XVI. Que hay a quien le guste y a quien no. Que todo es debatible. Pero también estaba en juego el Diablo, por ejemplo. O bueno. Tantos otros. Incluso un Blasphemous 2. Que la gente pues lo empezó. Y otros indies que otros años han estado como candidatos a GOTY. Este año ni un solo indie. Y un remake. Re-remake. Que es este Resident Evil 4. Que ojo. No digo que sea malo. Que es un juegazo. Y está súper bien. Lo que pasa que creo que no era su momento. O al menos con todo lo que hay detrás. Que no ha entrado en la nominación. Cantó un poquito. Creo. El resto. Depende. Es que yo creo que es muy subjetivo. Hay quien me dice que Super Mario Bros. Wanderer es buenísimo. Yo lo he jugado. Está súper bien. Pero es que todo. Pero es que es un Super Mario. Es un Super Mario. Las cosas como son. Exacto. ¿Qué insinúo más, guys? Pues insinúo Íñigo que a mí por lo general me gusta ver en los GOTYs. Me gusta ver en los GOTYs a juegos que intentan hacer cosas nuevas. Que son nuevos en su género. O que en caso de ser secuelas son muy llamativas por el tipo de cambios que introducen. Ejemplo práctico. Tenemos un Alan Wake 2. Íñigo ya me está poniendo bombastic side eye. Literal. Alan Wake es buenísimo. Yo creo que Alan Wake 2 es buenísimo. Si has jugado de primero y has jugado de segundo. Es un giro de turca muy bien. Sí, sí. Esa es la movida. Es muy loco. Pero por ejemplo. Dentro de lo que acabas de decir de la innovación. Si tú juegas al Zelda. Bueno. El Zelda anterior. Esta entrega. Y luego juegas al Tears of the Kingdom. Lo de la innovación también. Si lo evalúas así. Es cuestionable. Es raro. No sé. Es muy debatible. Ahí es donde tengo que sacarte yo el contra argumento. Ahí es donde tengo que sacarte yo. Porque mi nominado para el GOTY es el Tears of the Kingdom. ¡Ostras! Yo creo que va a salir. Vamos a ser sinceros. O sea. No sé qué tiene. Pero ese tipo de juegos que. Yo no lo he jugado. Lo he probado un poquito. El Totca dices. El Tears of the Kingdom. Yo tengo que pasarte el vídeo de José Ju de análisis. Que no sé si te lo habrás visto ya. José Ju le sigo. Ese no lo he visto. Pues tienes que verte en el Tears of the Kingdom. Porque realmente. ¿Cuál es la movida, Xavi? Esto es lo importante. Lo bueno es que respecto a innovación. El Tears of the Kingdom es la mejor versión del Breath of the Wild. Al no tener que hacer un mapa nuevo. Porque el mapa ya existía. Han implementado una mecánica nueva que es el cielo. Esto te lo digo yo sin haber jugado al Tears of the Kingdom. Esto no es coña. Lo tengo en casa. Lo tengo comprado. Lo tengo aquí. Pero no lo tengo jugado aún. Dame un segundo. Mira. Sí, sí, sí. Lo voy a traer. Pues mientras va Xavi. Os voy a decir a vosotros los oyentes. Y tú supongo que ya lo habrás. Me has dicho que lo has probado. Lo he probado. O sea, lo tenía un amigo y me dejó. Es el principio. O sea, no he visto nada más. Solamente las isentias que flotan. Hay el green screen. Encima la camiseta a lo mejor. Ahí. Ah, tiene el amigo. Tiene el amigo. Tiene el amigo. Ahí está. Encima el amigo. Ahí está. Ahí está. Bueno, pero que digo que lo más novedoso. Y eso sí, no jodo casi nada al primero. Pero lo de... ¿Cómo era? Construir. O sea, puedes construir tu propia estructura. Y puedes regalar tu novela. Es que ese es el punto. Ese es el punto. O sea, la gracia está en que el Tears of the Kingdom es la mejor versión del Breath of the Wild. Porque como no han tenido que hacer un mapa nuevo, porque el mapa ya estaba hecho, han podido implementar bosses similares, mecánicas similares. Sigue estando el sistema de los santuarios, pero son más fáciles de encontrar. Los colloques son una locura y ahora se encuentran más fáciles y no tienes que dar una vuelta de tuerca para conseguir hacer sus misiones. Entonces, le ha permitido implementar el sistema del cielo y luego coger mecánicas del anterior que no terminaban de casar como era el bloquecito de hielo y cambiarlo por, hola, puedes atravesar techos. Entonces, la movilidad es lo más óptima posible. Puedes construir coches. Puedes construir naves espaciales. O sea, qué cojones. Y luego, quiero que tengas en cuenta una cosa, Xavi, muy importante para esto además. Y esto es lo que yo creo que tiene más mérito en lo que es hoy en día el mundo del videojuego, porque cada vez está ocurriendo más. Antes tuvimos, hace años ya, el problema de los juegos salen sin terminar y luego les añaden cosas en formato DLC y pagas por ellos. El problema que tenemos ahora es que los juegos salen sin optimizar, no sin terminar. Entonces, esa es la... Sí, la pena es que salga para una plataforma que tiene un techo muy largo ahora mismo. Exacto, que es Switch, exacto. Y corre la Switch. Que es un juego tan bueno y que por salir en Switch ha salido tan cortito técnicamente porque no puede moverse mejor. Pues el Tiers of the Kingdom va a salir. Esa es. Pero la lista me gusta. Lo que quiero decir con todo esto es que esté más o menos de acuerdo. Hay una lista de 10 juegos más o menos en las que todos más o menos te gusten más o no, sean tus juegos o no, estarás de acuerdo que han de estar encima de esa mesa. Claro. No pueden salir todos. Claro. Pero Resident Evil es el que me rasca. Sí, no, no, eso te lo compro perfectamente. Yo sí que he escuchado, porque a mí los juegos de miedo me dan mucho miedo, efectivamente. Entonces, el Alan Wake 2 no lo he jugado, pero de la gente que es fanática del género y ha probado el Alan Wake y ahora ha probado el 2, te dice que es otra experiencia completamente diferente. O sea, que es una vuelta de tuerca impresionante. Y a mí con el Tiers of the Kingdom me da la sensación de que es así porque si tú juegas al Breath of the Wild y al Breath of the Wild, apúntate esto, es un juegazo. Pero después de haber metido 60 horas y todavía no me lo he terminado, es un juegazo. Pero, claro, tiene el problema que efectivamente está arreglado en el Tiers of the Kingdom, que es la movilidad. La movilidad no es óptima. Tardas mucho en ir de un sitio a otro, tienes que escalar no sé qué, esto, lo otro, o sea, la movilidad es el punto importante por el que luego tienes que andar, no, pues, más estamina, más esto, más lo otro, tengo que correr mucho de TC. Eso aquí está optimizado, ¿por qué? Porque aquí la movilidad no la elige el juego, la eliges tú. Sí, sí, no, no, hay que reconocer que es un juego. Y corre la Switch, otra vez. Sí, lo que pasa es que a veces luego cuando veamos otras categorías, os pondré el ejemplo, ¿no? De que incluso en la categoría creo que de indies y demás hay un juego que lo realiza, lo comentábamos en Sector Gaming con Carlas y con Sandro, que es un juego que lo hacen estudio. Un saludo a Carlas y a Sandro desde aquí. Saludete y un abrazo grande. Que en indies haya un videojuego de un estudio que tiene 200 personas o 100 personas trabajando en un mismo juego, eso no es un indie. Es decir, lo opaco de algunas votaciones y luego cómo llegan esos juegos ahí, este año precisamente no era el año para meter un Resident Evil 4. El año pasado, por ejemplo, que había dos firmes candidatos y el resto eran buenos candidatos, pero se sabía que iba a estar entre la gente de From Software y la gente de Sony. Ostras, este año no, este año teníamos encima de la mesa de 10, 15, saco muchos indies muy buenos, en fin, que no era el año de Resident y yo lo que haría es crear una categoría de remakes que hay, al año hay tanto remake que te la vas a llenar y la pones ahí en la cuarta hora de la gala y está. A mí el Resident Evil también me sobra y lo cierto es que además 6 me parecen muchos, la verdad. O sea, para mí las nominaciones adecuadas son 4 o 5, pero a mí siempre me parece mucho. Pero además es que es eso, o sea, me estás poniendo al lado de un Alan Wake 2, de un Baldur's Gate 3, aclamado por la crítica, de un Spider-Man 2, aclamado por la crítica, de un Super Mario Bros. Wonder, que la verdad no he escuchado tantísimo, pero también la gente está diciendo que, joder, después de 10 años teníamos ganas de Super Mario y esto es lo más óptimo de Super Mario. Aclamado por la crítica. Aclamado, aclamado. Y Tears of the Kingdom, que ahora es cuando voy a parafrasear las críticas de Steam del Metal Hellsinger, era, ¿cómo era la palabra? Overwhelmingly... Overwhelmingly good, o Overwhelmingly positive. Overwhelmingly positive, que eso es literal, la crítica de Metal Hellsinger es Overwhelmingly positive. Y no se llevó el premio a mejor sonido el año pasado. Insultado me hallo. Pues después de esos 5 juegazos que vengas y me digas, jaja, toma un remake, goti. Pues no, lo cierto es que... Y quitarle la posibilidad a otros juegos que son nuevas IPs, que son... que es muy loco poder sacar un juego nuevo. Podemos estar de acuerdo, no, pero Starfield debería estar en esa... No estamos de acuerdo. No, no estaremos de acuerdo, pero que antes que Resident Evil 4, sí, te puedo decir. El ganador del goti, no lo sé. Yo tuve muchos problemas con Starfield, de hecho soy de ese 5% que le crasheaba cada 5 minutos y lo incluso me decían, no, es que tú quieres criticar por criticar. Cada 5 minutos el juego me decía, Dios, eso en la serie es X. A ver, vamos a ser honestos. Carlos es muy fan del Starfield. Sí, no, no. Se nota. Carlos, te queremos igual, ¿vale? Pero se nota. Es brutal. Lo que pasa que es eso. Y luego, claro, pues eso, Diablo 4, la campaña es espectacular, te gustará más, te gustará menos. Pero que te quites del medio a Diablos y hasta a Juegos Legacy, que son juegos que hacía muchos años que esperábamos, Juegos Legacy, no por ser... porque sí que es una IP nueva, ¿no? Pero en el universo de Harry Potter habíamos tenido juegos con mayor o menor acierto. Este, en estos momentos y con todo actualizado de más o menos funcionando bien, es un juegazo. Y ha hecho que mucha gente no gamer se compre una consola. Esos juegos merecen un, no sé, como mínimo una nominación. Sí. Y luego hay muchos otros más. Resident Evil 4 es un juegazo. Os lo recomiendo que lo juguéis porque esta versión es estupenda y gráficamente es una locura. Pero ya he jugado, yo qué sé, me aburría la tercera versión del juego. Y vamos, no sé si 6 o 7 o casi 10, no sé. Pues esa es la movida. Yo sí que habría cambiado ese Resident Evil 4 por, al menos, en caso de tener que tener 6 nominaciones por un indie. Por lo menos un Blasphemous 2, que ha salido de locos. En cualquier caso, vamos a avanzar. Porque seguimos en el gozo y vamos a avanzar. En mejor dirección de juego tenemos un Alan Wake 2, tenemos un Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y el Totka, que es literalmente la categoría anterior, sin el Resident Evil 4. Lo que queríamos. Exacto. Es que yo creo que de esto que hay aquí, Baldur's creo que es superlativo. Spider-Man 2, hay una cosa que no me gusta. Fíjate, que de buscarle algo negativo, bueno, esto es positivo. Que los eventos random, ¿habéis jugado el primero todos o al Mais Morales? Al Remaster's le tengo 39 horas como una casa. A mí me encantaban los eventos random. Estás así balanceándote y, epi, de repente están robando. Corre para la derecha. Aquí los hay, pero están, no sé, como muy reducidos a algo muy, ya te digo, que no aporta gran cosa, no lo necesitas. A la cuarta vez ya es todo lo mismo. Y creo que eso es algo que deberían haber potenciado un poquito más, para darle más vida al juego. Es decir, porque a mí me encanta darme paseos por Nueva York, ¿no? Del resto, creo que son juegos espectaculares. Sobre todo en el caso de Baldur's Gate 3, que tenía muchos motivos y muchas opciones y posibilidades de cagarla. Sí, sí, sí. Hay que ser franco. Porque tenía muchísimo hype, además. Pero muchísimo. Ha estado a la altura, ha estado muy a la altura. Ahí estamos. Y el resto es que creo que son... Wonder es posiblemente el que menos he jugado de esta lista, pero, bueno, es que es Nintendo y que en su terreno, ¿no? El plataformero te vuelva a sorprender, pues es un mérito. Mira, me están diciendo a mí por el chat, Santi, vamos a darle un poquito de voz. Me está diciendo Santi por el chat, Gaisca, si solo juegas al LOL, cabrón, no mientas. Quiero decir, últimamente sí. Ha sido dulceado. Pero, como bien sabe Santi, y mira, ya que mencionabas ahora, como bien sabe Santi, mi amiga que le tiene, no sé, 280 horas ya al Baldur's Gate 3 aproximadamente, te daría toda la razón respecto a lo de la dirección del juego. Yo lo comentaré después porque tenemos una sección dedicada a ello, pero tengo un pequeño spoiler que hacer con el Baldur's Gate 3, que es que todavía no hemos llevado a cabo lo que quiero llevar a cabo con el Baldur's Gate 3, pero lo llevaremos a cabo. Ya veréis a lo que quiero decir. A todo esto, además. Mejor narrativa. Vamos a pasar a la siguiente. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, esto es lo que sí que me ha sorprendido. Han metido un DLC. El Cyberpunk Phantom Liberty, Final Fantasy 16 y Marvel's Spider-Man 2. Yo, personalmente, creo que la historia de un DLC no debería considerarse para un premio de mejor narrativa. ¿Lo has jugado? Vale, pues te digo que es increíble. Pero el DLC. El DLC. Es increíble. Es increíble porque viene con la actualización del propio juego. La 2.0 viene sola, sí. Sí, exacto. Vino con la actualización ya del propio juego, que cambia muchísimo. Es decir, que realmente ahora mismo en consolas y en PC. En PC es una maravilla desde hace mucho tiempo. En consolas ahora ya lo es 100% prácticamente. Este DLC es miel. Que te conste que lo tengo pendiente. El cyberbug lo tengo pendiente. Y de hecho, ahora vamos a hacer un pequeño spoiler. Yo le sigo llamando cyberbug. Le voy a llamar hasta el fin de los tiempos cyberbug. Entiendo que lo odie la gente también. Es decir, que yo como analista especializada de videojuegos. Prensa especializada de videojuegos. Como prensa especializada de videojuegos, debo decir que es verdad que me dio mucha rabia que saliera tan mal. Pero ahora, solo han pasado tres años prácticamente, ahora el juego merece la pena. Es como No Man's Sky, que ahora es una maravilla, pero ya nunca volví. Tienes reviews de Steam diciendo fecha oficial de lanzamiento del cyberpunk 1 de septiembre de 2023. O sea, no es coña. Que es cuando salió el update 2.0. Es un early access. Tienes literalmente a gente diciendo eso. Mira, me está diciendo que nuestra amiga le tiene 400 horas a salvador. 400, ¿eh? Que le tiene un poco impresionante. Fíjate, es que mencionabas antes el diablo además. Yo al diablo no he sido de RPGs nunca. No es algo que me haya convencido nunca como concepto. Juego al LOL. En fin. Pero no he sido nunca de RPGs. Y probé la beta del diablo 4. Hostia, me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé muy bien en los tres días. Voy a coger la caja de Valdurs 2, va, que me picáis. Venga, va, venga, va. Pues fíjate que hasta ahora no estamos poniendo ya posibles ganadores. Perdón, un segundo. No, pero oye. Vamos a parar esto un momento. Pero este señor que tenemos aquí... ¿Hay algo que no tenga? Tiene todo. La imagen. Pero ¿tiene todo? O sea... Tiene todo. Pósela, pósela. Ahí está, el Valdurs 2. Ahí está. Tiene de todo. Comprado el día de salida en el Centro Mail. Ojito. ¿En el Centro Mail? Pero ¿cuántos años tienes el juego? Xavi, pero ¿cuántos años tienes tú, tío? Es del 98 creo, ¿no? El Valdurs 2. No sé si me equivoco ahora. Me estoy mirando a ver. 2000. 2000. 2000. ¿Han pasado 23 años hace nada? Hostias. 23 años. Es que Game se llamaba antes... Becario, ¿tú cuántos años tenías en el 2000? Cero. ¿Cero? De locos. De locos. Tenía, pues... ¿Qué mes es septiembre? ¿Nueve? Sí. Ocho. Nueve. Tenía nueve meses. Tenías nueve meses. Perfecto. Yo tenía menos cuatro años. Guau. Estaba en desarrollo. ¿Qué es que estaba en desarrollo? Ni eso. Ni eso. En fin. Sí, pues yo me lo compré con una alegría y tiene sus cuatro preciosos discos. O sea, esto es una locura. No sé si se ve porque tampoco voy a ir. ¡Cuatro discos! Cuatro discos. Esto no era normal en esa época. Sí, sí. Cuatro discos. Madre mía. PC, obviamente. Sí, sí, sí. Qué épico. Qué épico. Son pequeñas maravillas. Venía con una caja de madera y no era una edición especial. Venía en una caja de madera literalmente ahí con su... Sí, sí. Qué épico. Qué magnífico. Muy guay. Qué magnífico. Mejor dirección artística. Ahora sí. Si hablamos de arte, tenemos el Alan Wake 2, el Hi-Fi Rush, ese jueguito de ritmo, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y el Totka. Yo aquí lo siento, pero es que mi corazón está divididísimo. O sea, el Totka es maravilloso y encima lo corre la Switch. ¿He dicho ya que lo corre la Switch? Sí. Me da igual. O sea, es que es un hito que lo corre la Switch. En una generación en la que todos los juegos buenos que están saliendo, están saliendo rotos. Lo corre la Switch. Pero es que el Super Mario Bros. Wonder es precioso y en esto concuerda conmigo. Sí. Y, excluyendo de todo eso... Todavía no lo he jugado y de hecho tengo una copia en casa sin abrir... ¿A qué esperas? ¿Abrirlo? Para hacer un streaming, ya, claro. Unboxing. Y yo sintiéndolo en el alma, todavía no lo he jugado, pero lo tengo pendiente, ya lo tengo descargado y me he visto ya horas de gameplay. El Lies of P es una obra de arte. Y lo peor de todo es que está súper optimizado. Además. Es una joya. El Lies of P es maravilloso y lo que cuentan lo hace... Además, bebe... ¿Es un Souls-like, por si no lo sabéis? Sí, es un toquecillo más Bloodborne, quizá, que un Souls al uso, que obviamente también es de From Software, pero que me refiero que tiene ese toque victoriano, que no es tan medieval. Y luego, el resto, creo que es que cualquiera de estos juegos, la dirección... Artística es maravillosa, pero maravillosa. Hi-Fi Rush me gustaría que ganase por ser un poquito el que parte con desventaja y ser una sorpresa, pero el resto es que son maravillosos. Cualquiera que gane, va a ser un... Yo sintiendo en el alma, me da que Hi-Fi Rush no tiene nada que hacer contra el resto del contenido. Es bonito que lo hayan nominado. Esto es lo que hablábamos antes, que haya una nominación. O sea, quiero decir, vale, tío, te lo has currado, estás nominado, ya está. No vas a ganar. Hostia, tienes a Nintendo delante. ¿Sabes lo que te digo? Pero da igual, da igual, porque estás aquí. Estás aquí y eso ya es hito. Becario, ¿qué opinas? No, que Hi-Fi Rush, el que más me ha llamado la atención de estos cinco. Hi-Fi Rush es Metal Heelsinger, pero suave. Sí, sí, claro. Hablábamos antes de Metal Heelsinger, que yo, pues, Metal Heelsinger a muerte aquí... Es que le acabo de enseñar a Metal Heelsinger y me acaba de decir cuál es su próximo juego que se va a comprar. Sí, sí, tiene toda la pinta de que... Rebajas de Steam dentro de dos días. Estáis tardando mucho. Que tenía ahí todos los artistas, varios artistas que escucho. Pero sí, Hi-Fi Rush eso lo vi, y no solo por la idea del juego, que era eso, pues, además de que todos los personajes siguen un ritmo y tal, la dirección artística, o sea, a mí me encantó. Es muy bonito, es muy bonito. Pero también es verdad que Alan Wake 2 me he enterado hace un par de semanas de que existía. Y que es precioso. Sí, también. El Ice of P, lo vi como un proceso de desarrollo hace año y medio, dos años, que estaba como... O sea, era como una premisa, efectivamente. O sea, era, Pinocho, ¿qué tal si Pinocho? Pero Dark Souls, no sé, algo así. Así que tengo que ver más de ello, porque... Y el Ice of P lo tienes en Game Pass, lo digo porque si alguien quiere pagar... Te ves que hay una oferta que puedes pagar poquito y lo juegas en un par de semanas y te vuelves a dar de baja. De hecho, ahora mismo tenéis Game Pass un mes a un euro, así que por un euro os jugáis en el Ice of P. Pues no lo descartaré. Es una obra. Y de hecho, dato curioso, jugad el Husant. Jugad el Husant. ¿Has jugado al Husant, Xavi? Es maravilloso. ¿Es una obra? Me lo he pasado ya, siete horas y media, me lo he pasado. Hoy en día, que se anuncia que vuelve el mapa de Fortnite, el original, y que se encuentran 40 millones de personas, que salgan juegos diferentes, se agradece. Porque al final es un poco ese esequilibrio. Es un juego de escalada. ¿Cómo se llama, perdón? El Husant, como suena, con J. Es un juego de escalada en el que el protagonista dice cero unidades de palabras y vas descubriendo la historia según vas subiendo una torre. Me quiere sonar. Es maravilloso, es maravilloso. Más información en la próxima edición de Enredador. Correcto, correcto. Vale, vamos a pasar, ahora sí, ahora es cuando me toca a mí hacer el spoiler. Mejor música y banda sonora. Tenemos a Alan Wake 2. Quieren nominar al... Bueno, han nominado, perdón, al compositor Petri Alanko de Remedy Entertainment y Epic Games Publishing. Baldur's Gate 3. Borislav es la voz. Y aquí es donde entra... No puede tener un nombre menos ruso este señor. Ya, pues aquí es donde entra mi punto. Le puedes preguntar, de hecho, Íñigo, al hombre misterioso, porque coincidimos con él. Yo he tenido a Borislav delante, le he dado la mano, he hablado con él y tengo pendiente entrevistarle. Ah, ¿es verdad? ¿Cuándo fue aquello? En la Fan & Series de 2019. Es verdad, es verdad, es verdad. Correcto. Pues este señor, que por aquel entonces ya iba promocionando... Miendo, no fue en la Fan & Series, fue en la Euskal Encounter. Ay, sí. Y no fue en 2019, fue en 2020. Fue en 2020. 20. No, 21. En el 21. En el 21, porque fue en aquella edición que hubo muy poca gente y tal, y estábamos separados y todo eso. Bueno, pues ahí yo conocí a este señor, yo le di la mano, yo hablé con él y quedamos en que le entrevistaría, pero no se dio la situación. Tuvimos mazo problemas para cuadrar un calendario y le dije que más adelante, que estuviese seguro de que le escribiría. Yo le di la mano, luego se la restregó por el pantalón para limpiarse. Pues este señor, efectivamente, que lo han nominado en los de Game Awards a Mejor Música y Banda Sonora por su juego, Baldur's Gate 3, nos habló en su momento de lo que era la música adaptativa. Y cómo el señor en cuestión tenía en su portátil una máquina super bestia de hacer música y que en base a diferentes parámetros de entrada, la música ella sola cambiaba. Era el inicio de la inteligencia artificial, hace dos años. Es una maravilla lo que ha evolucionado el sonido en los videojuegos. Pero es que él lo hizo. O sea, él lo hizo. No es cojo una y hago esta mezcla. No, no. Lo hizo él, la máquina. La hizo él. Exacto. Nosotros tuvimos a uno de los compositores, bueno, de hecho, el compositor de Endling, ¿os acordáis del videojuego español Endling de Herobit Studios? Estudio español. Ese videojuego estuvo nominado, de hecho, al Game Awards y otros tantos. Y la banda sonora, incluso la música dentro del juego que escuchan los personajes y ponen la radio y estás haciendo una musiquilla que parece como de época y tal, también está compuesta por ellos. Y luego el hecho de componer cada instrumento, ser un personaje y si lo pierdes, se pierde el instrumento permanentemente. No toco ese rollo, que no te das cuenta cuando juegas porque sí que estás escuchando pero no estás tan atento. Es una parte vital del videojuego. El sonido es importantísimo. No estás atento pero sí que lo está tu subconsciente y esto no es coña. Me di cuenta yo precisamente en el final del Hussant que la música sin que te des cuenta empieza a ser más y más y más y más épica. Y hay un punto en el que tú estás así ya, estás así en la silla ya y no te estás dando cuenta. Y no es así, así, así en la silla. Y no es por el gameplay, es por la música. Y no te das cuenta. Entonces, la música es un apartado superinfravalorado de los juegos porque es uno de los que más impacto tiene y a los que menos importancia se le da. Desde el punto de vista de un gamer casual, quiero decir. Como dos graduados superiores en sonido para audiovisuales y espectáculos, te puedo decir que sí. Que tengo razón. No solo música, el sonido en general es importantísimo. Efectivamente. Vale. O sea, en todo lo audiovisual, si la imagen funciona raro pero el sonido funciona, normalmente la gente traga un poquito. Si el sonido no funciona, es muerte. Tú piensa además... De hecho, en audiovisual, audio viene primero que visual. Lo dejo aquí. Va a ser nuestro lema a partir de ahora, ¿vale? Los técnicos sonidos van a levantarse. En audiovisual, audio viene antes que visual. Me gusta. De hecho, prueba de que la cámara de este señor... Efectivamente. No se me ve, pero se me escucha. Se me atiende. No se te ve muy allá, pero el sonido llega... Tampoco tengo mucho que... Piensa una cosa, además. Es que no estamos hablando de si, bueno, por ponerte un ejemplo, un Doom. En un Doom la música es maravillosa, pero es que tienes una cantidad de ruido apabullante. O sea, tienes disparos de armas, de zombies, de no sé qué, de lo que tengas delante. Ya, pero es que en el Hussant es un juego super tranquilo en el que lo único que tienes son efectos de sonido y la música. Porque el protagonista no dice una palabra en todo el gameplay. Y son ocho horas. Pues... Y no dice nada. Entonces, sí, es muy importante. Y hablando de mejor música y banda sonora, pasamos a mejor diseño sonoro. Tenemos el Alan Wake 2, el Dead Space, el Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2 y el Resident Evil 4. Xavi, te lo dejo a ti. Yo he de decir que dentro... Si puestas a poner remakes, de acuerdo, y ojo que no quiero quitarle el valor a este Resident Evil 4, pero puestos a meter un remake aquí en las grandes categorías, yo hubiese metido Dead Space. Porque creo que es uno de esos remakes. Si Calixto Protocol se pegó un castañazo importante... ...Dead Space nos recuperó la fe en el terror cósmico, ¿no? Y vuelve a poner en primera línea uno de los mejores juegos, que por cierto, el Dead Space original tenía un control horrendo. Ya puedo decirlo, ya han pasado años. El control era malísimo. Y ahora ha conseguido ya que lo del control nos olvidemos. Y ya toda la esencia de Dead Space... Vamos, que es imprescindible este videojuego, este remake. En estos casos, los remakes los veo súper importantes. Porque te los actualizan a nivel gráfico. No te han sacado 40 versiones. Y la jugabilidad está adaptada a los tiempos que corren. Correcto. Resident Evil también está adaptado. Pero es que ha habido muchos pasos antes de llegar hasta aquí, ¿no? Dicho esto, el sonido de los juegos... Obviamente Heavey Rush es brutal. Alan Wake, la ambientación es increíble. En este caso, igual me voy entre Dead Space y Marvel Spiderman. Porque Resident Evil 4 tenía esos españoles latinoamericanos extraños. Era como Sevilla. Era como Badajoz y Sevilla al mismo tiempo. Un poco extraño. ¡Vamos a por él! Era un poco raro. Era muy racista también. Porque englobaba como que... Porque si tú haces un pueblo de España o un pueblo, yo qué sé, de la provincia o lo que sea, tienen todos un matiz. O pueblos latinoamericanos, ¿no? De toda América. Cada uno... Pero, ostras, no me mezcles ahí todo porque entonces es que no tienes ni idea. Pero bueno, es cariñoso con el tiempo. Lo escuchas con gracia. Marvel me voy en este caso. Marvel Spiderman 2 porque tiene los podcasts, las conversaciones, los vídeos, el doblaje, los efectos. Creo que es una película. Si a mí me ponen Spiderman 2 ahora mismo para verlo, o sea, del tirón, una horita, dos horitas de vídeos y tal, es mejor que algunas de las sagas o algunas de las películas de Spiderman, como The Amazing, por ejemplo, que era un poquito castaña también. Pues, no sé, está muy bien. Muy bien contado y el sonido es increíble. Y el doblaje es increíble. ¿Qué opinas tú al respecto, Becario? ¿Qué dices? No, claro, es que no estoy opinando mucho de los Game Awards porque tampoco he jugado tantos juegos de los grandes este año. Aparte de eso, de probar Tears of the Kingdom, jugar Baldur's Gate, que le estoy metiendo bastante vicio, y poco más. Lo demás han sido todo memes y chistes. Memes, súper importantes los memes. Y lo que estamos haciendo ahora que es rajar, así que aparte de eso, poco más. No quiero dejarme decir nada, pero sí que Spiderman 2, un amigo ha jugado los dos, bueno, y al Miles Morales también, y dice que no sabe cuál es mejor, o sea, le flipan los tres por igual, así que yo no sabría decir. ¿Del Spiderman dices? Sí, los tres, bueno, sí, tres, claro. Yo al Miles Morales no lo he probado, he visto del Spiderman 2, y lo he dicho, el Remastered, de hecho, me lo regaló Darka, Darka, un besazo desde aquí, porque literalmente fue la del, oye, me acuerdo que comentamos en su momento, estaba se hablando, no sé qué, y un día me preguntó, oye, ¿cuándo es tu cumple? Le digo, fue. Me dice, ¿cómo que fue? Le digo, fue. ¿Hace cuánto? Pues hará cosas, no sé, tres semanas o algo así. No me jodas, no me acordado, cago la puta. Y me dijo, ¿qué juego de Steam quieres? Y yo en plan, ninguno. ¿Cuál es el más caro? No, es que esa fue la movida, claro. Bueno, yo para que entonces estaba súper, hostia, quiero probar el Spiderman, pero es que me di cuenta que de mi wishlist no era precisamente el más barato. De oferta creo que estaba cosa de 30, 31 pavos. Sí, sí. Y fuera del... Salió a 50 y pico, sí, sí. No es el más barato. Me dice, que me da suda, ¿qué juego quieres? Y en plan, el que te dé la gana, ¿tienes este el primero? Sí. ¿Están en orden de relevancia? Sí. Vale, boom. Fue muy guapo. Esos son los regalos que merecen la pena, ¿no? Qué bonito fue. Los que no pagas tú, por supuesto. Hombre, 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 me he pillado ahora, comentábamos antes, que me he pillado ahora el Alyx, el Half-Life Alyx, porque ahora tengo unas VRs con las que jugarlo, me he pillado el Alyx, lo ha pagado Pedro, 20 pavos. Alyx es uno de esos videojuegos imprescindibles en VR, lo que pasa que necesitas un PC para jugarlo y ese cable de datos. Y sobre Spiderman, toda la saga, Miles Morales incluido, aunque le llamen el DLC, creo que con sus 20 horitas que te da son un poquito menos, pero que luego tienes esa rejugabilidad o la posibilidad de visitar la ciudad. Todos los personajes y antagonistas que salen son abrumadores y cada uno con su voz. O sea, cada voz, cada personaje es diferente, el doblaje en diferentes idiomas. Así que el trabajo que hay detrás es cinematográfico. Es una pasada. En todos los que están nominados también, pero Spiderman a mí me deja sorprendido. O sea, todos los apartados que nos ofrece son una maravilla. Respecto a actuación, tenemos a Ben Star de Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan de Star Wars Jedi Survivor, lo vemos por primera vez aquí. Tenemos a Idris Elba de Cyberpunk 2077, el de The Ten, The Ten, The Ten Liberty. Melanie Libur con Alan Wake 2, Neil Newborn con Baldur's Gate 3. Y, por último, Yuri Lowenthal con Marvel's Spiderman 2. Que, de hecho, aquí es cuando me va... Se me hace un poco raro porque Yuri Lowenthal, si no me equivoco, es el que hace de Peter Parker. Ahí es cuando me corriges, Xavi. Sí, bueno, también pasa que físicamente algunos personajes se parecen, pero otros no. No tienen por qué, ¿no? Yo ya os digo, de aquí es que es algo muy personal. Porque creo que todas las actuaciones... Yo me acuerdo que en el caso de Cyberpunk, en Phantom Liberty, es un DLC que puedes acabar en él sin darte cuenta. Es decir, tú sigues haciendo tus misiones y tal, y de repente en una de ellas no sé qué acepté y apareció Idris Elba y dije, ah, pues vale, pues ya estoy en el DLC, no me doy ni cuenta. Eso está muy bien hecho. Claro, ya veo que estoy en el DLC, pero no me... Del resto, hombre, por cariño a la saga y tal, Cameron Monaghan, que además me gusta mucho porque él ha hecho The Joker en alguna serie y tal, y es un muy buen actor, me gusta mucho. De hecho, ahora que le acabo de ver la cara, digo, hostia, es verdad. En la serie de... Creo que es de HBO o de Prime Video, no estoy seguro. Sí, 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 hizo The Joker, joven, o más joven, entre otros personajes que me gusta. Es una cosa que me gusta especialmente. Idris Elba, hombre, ya tiene una carrera ya. Idris Elba es un grande. Es un crack. Y del resto, conozco un poquito menos, pero es que yo creo que aquí es algo que es muy personal, porque al final son magníficos juegos todos. Me voy a Star Wars por ganar algo de Star Wars en la lista, pero cualquiera que hayáis jugado y os haya gustado, creo que merece vuestro voto o vuestro apoyo. Está muy bien. ¿Opinamos al respecto? Lo he dicho antes, no he jugado... Bueno, sí. Sí que han tenido muchas... Igual es por la promoción que han tenido, porque han tenido una campaña de policía bastante interesante, el tema del Baldur's Gate y todo relacionado con ello, que han salido como tomas de la narradora, pues tomas falsas que al final han guardado y pues tienen muchas... Han hecho, de hecho, una partida de Años and Dragons, de Dragones y de Morras con los actores de doblaje. Y Neil Newbone, no sé si se pronuncia así, seguro que lo he dicho mal, el actor de Astario... Tendrá que venir él a decírtelo. Bueno, vendrá personalmente. Espero que no venga, personalmente. Aprovechar y entrevistarlo. Hombre, hombre, claro, hombre, claro. Pero él es... Es cierto que, por un lado, es uno de los personajes que más destacan en el juego, porque tiene un carisma muy característico, una personalidad que enseguida, ¿te acuerdas? Vale, a Starion, de este no me olvido, porque si no habéis jugado ya lo averiguaréis, pero tiene una particularidad y, en fin, le encanta el roce en muchos sentidos. ¡Amigo, amigo! En muchos sentidos, los que pensáis y más. Y, aparte, pues el actor es muy carismático también y se ha ganado, pues... O sea, la gente se acuerda de él fácilmente. Así que, claro, yo por instinto le votaría a él, pero, claro, no he jugado a los demás. Idris Elba también le tengo mucho cariño, así que igual él. Yuri, he oído hablar muy bien de él, así que, pues estoy igualado, no me lo quiero jugar, no me mojo, ya lo haré en otro momento. Ahí ya está. Pues ya que... Yo creo que le tiene mucho cariño a Idris Elba. Eso lo podría como titular. Idris Elba tiene mucho cariño. También me molestaría ese mensaje. Pues ya que Íñigo no está haciendo nada, vamos a decirle... A ponerle. Mentira. ¿Qué pasa conmigo? Vamos a decirle que... Íñigo, presenta los premios. Venga, tú presentas muy bien. Tira. Vamos con la siguiente categoría, que en este caso es innovación en accesibilidad, como estamos viendo en pantalla. Por cierto, que os estoy poniendo todos los premios en pantalla. Un burrazo. Una maravilla. La innovación en accesibilidad es una categoría bastante especial que reconoce los juegos que han hecho un esfuerzo, digamos, especial, vaga la redundancia, por llegar a audiencias más grandes, como dice aquí, ¿no? Y los nominados en este caso son Diablo 6, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1. Ya esto me lo explicáis, porque no pillo si ha habido anteriores Mortal Kombat, porque este es el 1. No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, como la... Es como Battlefield 1. Battlefield, efectivamente. Como la PlayStation 1, ¿no? Pues lo mismo, ¿verdad? Y Street Fighter 6. Entonces, en este caso yo creo que igual Xavi tiene más... Sí, por favor, ilumínanos, porque yo no sé. Conocimiento en este aspecto, ¿no? Concretamente... Bueno, la evolución de los juegos ya sabéis que es un poquito para que todo el mundo tenga posibilidades de jugar y no todo el mundo tiene la misma destreza. Se añaden automatismos, se añaden controles... Sobre todo yo que tengo una deficiencia visual, aunque no se note mucho, bizqueo, pero es por eso, no por otra cosa. El tema es que... El tema de contraste de colores y demás. Es una forma de darle visibilidad a esos juegos que invierten tiempo y dinero en que todo el mundo pueda jugar y disfrutar, ¿no? Y creo que estos juegos, los que salen aquí, pues eso, se les premia, ¿no? Que tengan tantas opciones. El resto también las tienen, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, que se agradece a aquellos que dan más peso a estas características. Que todo el mundo pueda echar una partida y no todo el mundo tiene la capacidad de jugarlo a nivel difícil o con el mando normal. Pues esas... Añadir cositas para que todo el mundo tenga acceso es un bien. Es un... ¿Hay alguna cuestión concreta para hablar sobre accesibilidad? Pues a mí personalmente me gustó, creo que fue el año pasado cuando salió, y suena absurdo, pero cuando salió el Gran Turismo, el año pasado, en accesibilidad por la movida de que permitía... Pues no estamos no mirados. Ya, coño, porque fue el año pasado, te estoy diciendo, Eñigo, pero eso, que me ha sorprendido, que me ha sorprendido, claro, a fin de cuentas, este año el equivalente que tenemos a ese Gran Turismo es efectivamente el Forza Motorsport. Darker le tiene un vicio bastante importante, de hecho, como dato curioso, le tiene un vicio muy potente, y no sé si habéis mencionado el Marvel's Spider-Man, porque el Spider-Man también tiene bastante potente, de lo que he escuchado yo al menos. Yo no lo he probado, pero de lo que he escuchado también tiene acceso. Tiene muchas opciones para trasladar, incluso si no te acabas de aclarar, porque aunque es fácil de llevar, a veces te puedes liar un poco en el tema del desplazamiento, porque tú normalmente no vas con una liana en plan Tarzán por Nueva York, y a mí me gusta eso, que los videojuegos... Ah, pero vosotros no vais todos los días con una liana por Nueva York? Sí, en Barcelona al final tenemos que ir así, porque con lo que está fallando el metro y el bus, al final tenemos que ir con lianas por los edificios, o con catamultas, y a ver si acierto en el trabajo, pero dicho esto, claro, a mí me gusta eso, que una persona que a lo mejor tiene cierta discapacidad o movilidad reducida en cuanto a manos o lo que sea, también pueda jugar y disfrutarlo, porque hay mucha gente gamer que juega como puede, y bueno, pues ahora ya hay mandos adaptativos, ya hay controles que tú puedes ajustar, hay un montón de cosas, PlayStation y Xbox han invertido dinero y tiempo para que cada uno se monte su mando y lo ajuste y tal, y me parece que es algo que se tiene que premiar sí o sí cada año. Y bueno, luego también todo el tema de que hay incluso subtítulos que te explican ciertas cosas que tú no puedes escuchar y a veces el sonido es importantísimo, el modo daltónico, el modo daltónico, es decir, que es chapo, o sea, es algo que creo que hoy ya no sale ningún juego sin pensar en aquellos que tienen más dificultades para jugar, y menos mal. Y menos mal. Y justo ya que hablábamos de accesibilidad, vamos a pasar a una categoría que tiene bastante relación, que es el Games for Impact, juegos para el impacto. ¿Qué tipo de impacto, amigo? Esta categoría habla más bien de impacto social, entonces los nominados que veis son bastante desconocidos, tenemos... Bueno, desconocidos son para ti, yo conozco la mitad. ¿Ah, sí? Yo conozco la mitad. Sí que es cierto que tiene pinta de ser bastante indies, por ejemplo, la primera Ice Piece for the Unwant, pero el segundo Chance of Senar está, entiendo, publicado por Focus Entertainment, que, Gaiska, sí, digo... Que, efectivamente, los hemos entrevistado. Bien, perfecto. Qué grande, Ibs, qué grande, Ibs. Un saludo por aquí a Ibs. También tenemos Woodvald Volcano High. Ese también lo he visto. Ese también lo he visto, y el Terralin lo he jugado. El Terralin yo lo he jugado. El Terralin yo lo he jugado. El Terralin yo lo he jugado. El Terralin es un juego que está diseñado para concienciar acerca de cambio climático, de falta de naturaleza y demás. Empiezas en un mundo que está desolado, quemado, tierra infértil por todas partes, y tienes que ir poco a poco con trastos y demás. Tienes que ir poniendo, pues, yo qué sé, un parque eólico, un no sé qué de agua potable, un río de agua potable, una... no sé, cosas. Tienes que ir poniendo cosas. Yo he probado la Beta, que se ven en su momento hace ya meses. Es un juegazo súper tranquilo, vista isométrica. Es un Cities Skylines optimizado, pero en la que no hay ciudad. Es naturaleza todo. Ahí me pareció muy bonito, muy tranquilo, y que realmente vale para mucho, porque además tienes que gestionarlo todo, lógicamente. Entonces, ese apartado de gestión del Cities Skylines, por poner un ejemplo, pero que está más centrado a, coño, parques eólicos y demás, porque no nos queremos cargar el planeta, ¿sabes lo que te digo? Sí, efectivamente. Y el Terranil es precioso. Y luego, esto es lo mejor de todo, el Terranil, ya, pero es que yo no tengo ordenador. Está para móviles. Sí, en muchos de estos juegos los tienes también. No son excesivamente pesados en cuanto al tipo de juego que son. Y luego, creo que en esta categoría es donde, no sé si acabó ganando, creo que sí, porque se llevó un premio, y no solo en los Game Awards, sino creo que también en BAFTA, en los británicos, Endling, que se llevó, obviamente, porque era un juego, aparte de que la jugabilidad es estupenda, el sonido es brutal, el diseño es increíble, es un juego que te mete en un mundo, si no post-apocalíptico, apocalíptico, básicamente, que lo estás viviendo en ese momento, y son los últimos animalitos de su especie, ¿no? Tienes una mamá zorra con sus carayets, con sus crías, y que tienes que conseguir que sobrevivan, o la mayoría, ¿no? Y esta categoría es muy chula por eso, porque hay juegos que buscan un enfoque diferente, no buscan ser lo más mainstream, sino están en otra línea y me parecen fantásticos. Yo creo que estas experiencias están en la línea de los indies, muchas veces, ¿no? No siempre son indies. Por lo general, los triples no suelen enfocarse en ese tipo de géneros. A mí me ha dado mucha pena no haber visto aquí, Íñigo, y este tú lo conoces también, me ha dado muchísima pena no ver aquí a los chicos de Inerases, porque merecido completamente, pero merecidísimo. La gran mayoría, además, de juegos de este género, de Games for Impact, precisamente, suelen ser, o es habitual ver, aventuras narrativas, en las que, pues, tenemos relativamente, relativamente poca interacción con el personaje. Es el caso, por ejemplo, del Chants of Senar, que es más, creo, no es una aventura narrativa como tal, pero es más, creo, un estilo gris. El Good Bye Volcano Kai sí que es una aventura narrativa. El Chia no. El Chia también es un estilo más tranquilo, más un Animal Crossing, por poner ejemplos. Y el Terrania sí que es de gestión. Por eso me gusta mucho a mí el Terrania, me parece que es uno de los potentes que se puede llevar el premio en este caso. Porque, a pesar de que, por lo general, nos cuentan una historia, entonces, una especie de película con interacción, los juegos para impacto, de impacto social, el Terrania no. El Terrania te mete ahí dentro, en plan, toma, gestiona cosas, tira para adelante. Creo que tiene muchos puntos. Y la siguiente es una categoría ya que a mí me cuesta mucho juzgar. Me cuesta muchísimo juzgar. ¿Por qué? No por la categoría como tal, sino por los nominados. Mejor juego en evolución. Mejor juego que siga teniendo contenido, activo, etc, etc, etc. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends, ¿no? Sería Apex, juego como servicio, que es lo que le llaman. Más o menos. Sí, eso es. Más o menos. Tenemos el Apex Legends, tenemos el Cyberbug, luego tenemos el Final Fantasy XIV, el Fortnite y el Genshin Impact. Yo sintiéndolo de antemano, el Apex fuera, el Fortnite fuera y el Genshin fuera. O sea, automáticamente, el Apex fuera, el Fortnite fuera y el Genshin fuera. O sea, no puedes darme dos Battles Royales y un clon de una de las mayores obras de Nintendo y decirme, toma, están nominados porque siguen teniendo contenido. ¿Quién se acuerda del Genshin Impact? Pregunta sería, ¿quién se acuerda del Genshin Impact? Te sorprendería, ¿eh? Porque hace poco ha salido... Yo no lo juego, ya me he cansado definitivamente. Es un gacha. Sí, pero... Pero es que es un... Claro, entonces es muy fácil. Es que ha salido... Igual sabes que Genshin Impact va por naciones. O sea, se presentaron, dijeron, va a haber ocho naciones, no sé cuántas. Y ha salido... Estoy muy desconectado, pero sí. Hace un mes o así salió una... No me acuerdo el nombre, Fontaine, creo que era. Que estaba... Bueno, el caso es que salió... Sí. Y han salido con ello varios personajes. Y lo que estoy viendo yo, que hacía como meses que no veía contenido de Genshin Impact, la gente empezaba a hacer memes con esos personajes, pero a saco, a saco, a saco, yo creo que eso lo está un poco revitalizando. Pero es que es una movida, porque es como si me dices que el Overwatch, antes de que fuese el Overwatch 2, es como si me dices que el Overwatch en sus últimos días era un mejor juego en... En... Ya, no, claro. Joder, en evolución. O sea, el Overwatch te sacaba los mismos eventos todos los años. Esto es lo mismo. Una nueva región, nuevos personajes, nuevo gacha, más dinero. Tal, no sé qué. Nuevo gacha, más dinero. El Fortnite, ahora hemos vuelto a capítulo 1, gente. Haberos quedado allí. ¿Qué me estás contando, tío? O sea... De esta lista creo que el menos jugado, creo, eh. Así en un vistazo creo que es Apex, que creo que lleva un tiempo ya de capa caída. Bastante. Sí, no lo han abandonado. O sea, igual premian el hecho de no abandonarlo y tal. Pero creo que los Battle Royale en general, excepto Fortnite, que vuelve, va y vuelve y vuelven 40 millones de usuarios. Que mira, está bien. Que estaban allí en las cuevas. Y luego se vuelven ahí. O sea, quiero decir... Sí, exacto. Y no sé, Cyberpunk, pues claro, aquí están valorando que el juego en sí no lo han abandonado. Es que yo creo que va un poco en esa línea de juegos que siguen teniendo contenido, que tú te puedes conectar ahora y ya ha evolucionado bastante. Lo que pasa que también es una mala señal en algunos casos. Ya. En el caso de Cyberpunk es que salió una castaña y en PC sobre todo, perdón, en consola sobre todo. Pero bueno, ahora son grandísimos juegos, pero creo que Apex, si quieres ponerte a jugar en Battle Royale está muy bien, pero creo que dentro del menú que hay no sería mi primera opción. Ya. Genshin Impact estuvo bien en su momento porque era un Zelda free to play con toque anime que está muy bien y sigue siendo un juego muy chulo. Y que es un poco para de medir para la potencia de los móviles. También, también. Tienes que saber si tu móvil... Pruébalo, porque si se te mueve bien tienes un gran móvil. Y luego el resto, pues bueno, es que va por gustos. Final Fantasy XIV, por ejemplo, yo creo que hubo un... Yo no pensaba que tuviese este impacto un MMO en los tiempos que corren, ¿no? Un MMO de pago y mensual. O sea, es todo un logro y no solo le meten contenido, sino que se ve que todo lo que es la comunidad es una maravilla, ¿no? Como colabora y lo que hay. Tú piensa una cosa. En fin, está bien. Tú piensa una cosa, Xavi. Arriba te pone justo en el titulito. No, Ñigo, vuelve a ponerme. Bueno, ponerme la imagen. Justo te pone arriba en el titulito. En el Best Ongoing te pone... Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. O sea, que un equipo... Tiene un problema aquí. Un equipo que saque contenido interesante y potente y todo el rato. Entonces, yo creo que el Cyberpunk lo han puesto, valga de redundancia, por Phantom Liberty. Sí, está claro. El tema es que esta categoría y todas están bajo la interpretación de los medios que participan y dan los votos. ¿Qué significa? Que a veces eso que dicen, no, la mejor calidad... Lo interpretan como quieran. O sea, realmente, ¿quién hace que haya estos juegos o que estén estos juegos en el escaparate? Los medios que participan en esos mismos votos. Por tanto, si ellos interpretan que los mejores son estos, yo creo que no. Yo creo que hay otros. Que otros juegos que ahora mismo son una maravilla y que siguen teniendo contenido y que merecen un... Bueno, pues eso, un reconocimiento. Pero bueno, al final son los medios. Los medios tienen esto. También los medios, dejarme decir, excepto nosotros, que nos apoya 0,0... Bueno, bueno, bueno. O 0,1... Tenemos 5 viewers en Twitch. Ah, vale. Pero no, me refería a temas de marcas, ¿no? De sponsorizaciones. Un poquito, a ver, de vez en cuando que hay alguna cosa de rebote. Pero estos medios importantes que votan en el Game Awards, si tienen a las marcas detrás. Y PlayStation les da codiguitos, y Xbox les da codiguitos. Y Ubisoft le dice, hombre, amigos, miradme esto, evaluadme esto. Oye, no le deis una colleja, acariciármelo un poco este juego. Y funciona así. Entonces, ¿por qué hay algunos, otros sí, otros no? El ongoing sale Apex Legends, que dices... Yo ya Apex Legends lo había olvidado. Sí, sí, completamente. Pero es que ese ahí tiene dinero. Ya que le sacan dinero a los jugadores, pues tendrá que tenerlo. Que no es un mal juego, ¿eh? Que no tiene nada que ver. No, no, es un juego bastante bueno. Pero, joder, por desarrollo no es precisamente. No sé. No sé. Y además un Battle Royale que tampoco requiere que generes mucho más. Una vez ya tienes el mapa grande, no sé que le pongas uno nuevo. Pero mira, no te preocupes, Xavi, porque pasamos de empresas que pagan a mejor apoyo a la comunidad. Venga, pa'lante. Tenemos el Baldur's Gate 3, el Cyberpunk 2077, el Destiny 2, Final Fantasy 14 y No Man's Sky. El Final Fantasy aquí, a mí, personalmente, me sobra. A mí. Pero... O sea, el Final Fantasy no, perdón. El Destiny, a mí, personalmente, me sobra. A mí. Suficiente con los 14 DLCs de 60 pavos que han sacado, parece los Sims. Pero yo creo que, teniendo en cuenta cómo ha sido todo el asunto, yo pondría como nominaos, y esto no es coña, Baldur's Gate 3 y No Man's Sky. Porque No Man's Sky, después de los errores que tuvo, después de todas las movidas de lanzamiento y después de que la gran mayoría de gente que se olvidase de él, la gente que no se ha olvidado de él, dice que ahora es un juegazo. Es increíble. Yo lo jugué cuando era un retail, un pequeño juego que estaba muy bien, de exploración infinita, pero que luego no llegabas a ningún sitio, y ahora tienes hasta online. O sea, que te puedes montar en unas bases, y puedes jugar con tus amigos, y montarte naves, y hacer historias. Lo que pasa es que llegó un pelín tarde, o sea, para los que he llevado... Yo lo tengo pendiente, No Man's Sky, yo lo tengo pendiente. Tenía casi 70 horas de juego, en una de las mil actualizaciones se me corrompió la partida, y perdí esas 70 horas, y dije, es que ya son irrecuperables, o sea, si yo tengo que volver a hacer lo mismo que ya tenía. Y en vez de, no sé, creo que está muy bien que sigan con vida, está muy bien que apoyen a la comunidad, que sigan actualizando cosas, y No Man's Sky es el ejemplo de que quien persevera, aunque es algún juego... Yo creo que ahí también hubo presión, creo que este juego salió de la forma que salió, como tantos otros, porque a veces hay unas fechas, y unos policías que lo quieren tener todo ya, y al final, mirad, yo sé, me pasa con Gotham Knights, por ejemplo. No sé si lo habéis jugado, y si hubiese tenido un año más, hubiese sido un juego de Goti. Eso he oído, que está a medio cocerse. Exacto, o sea, le faltan muchas cosas, muchas cosas, pero el juego en sí hubiese sido increíble. Si lo sacan, eso, un añito después, o ponme un año y medio más, hay presiones, hay cositas, hay prisas, y pasa esto. Luego lo que ocurre es que el juego en sí, al final, cuando acaba siendo lo que los desarrolladores quieren, pues mira, No Man's Sky es increíble, es un juego de 10. Ya. ¿Qué opinas, Becario? Que No Man's Sky salió en 2016. Es lo que opino, han pasado 7 añitos. Salió y a pedales, pero bueno. Sí, sí, sí. Vale, vamos a intentar ir acelerando un poco, porque creo que precisamente Villain de Tiempo no es que vayamos, no es que vayamos, creo que llevamos una horita ya, creo. Vale, pues precisamente ahora pasamos a Mejor Juego Indie, una categoría maravillosa, y en la que, bueno, puedo entender el porqué, pero sorprendentemente no veo blasfemos por ninguna parte. Tenemos el Cocoon, el Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder. Y creo que fue a ti, Xavi, al que te escuché decir en alguna parte que el Sea of Stars era maravilloso. Puede que me equivoque, ¿eh? De esta lista todos son muy buenos juegos. Dredge, le tengo un cariño especial, porque eso de pescar bicharrejos, eres un pescador perdido ahí en el mar y tienes que pescar pescado, que además está como mutando. Hay un rollo de terror cósmico muy chulo por detrás, me parece un juegazo que lo tenéis que probar, si lo encontrás baratito, que lo está. Sea of Stars es un RPG de la época de Super Nintendo, es decir, que está hecho ahora y gráficamente se nota que es de ahora, pero es que bebe de esos videojuegos de Super Nintendo, de aventura, súper chulo. Y sin ser muy complicado, es un caramelo. Cocoon también le doy ahí un poquito también de cariño, porque creo que es un juegazo. Y Viewfinder se me hace más raro, porque no es tanto mi estilo de juego indie. Y Dave the Diver es por lo que he dicho antes, que hay juegos que aunque tengan un aspecto indie o pixel, no todo, fijaros que existe Ubisoft, tiene esa sección de Ubisoft, no son indies. Ubisoft tiene millones, tiene decenas, cientos de trabajadores para cada proyecto, si no los que hagan falta. En el último Assassin's Creed de OVR creo que han participado siete u ocho estudios de Ubisoft, pero el resto ayuda. Dave, en este caso, es una empresa súper millonaria detrás, y creo que lo de indies a veces es como raro. Sí, es una palabra que la gente no termina de entender. Exacto, y esto como lo votan los medios, dices, ostras, los medios han decidido que este juego, que tiene un apoyo brutal y tiene una publicidad brutal, y que la comunidad lo está ensalzando como uno de los mejores juegos, en vez de meterlo en GOTY, que quizás es donde debería estar, lo meto aquí y me cargo luego a Blasenbustos, que creo que igual hubiese tenido alguna posibilidad. De Game Kitchen ahora ya tiene bastante más presupuesto, pero aún así sigue siendo un poco estudio indie. Exacto. En fin, vamos a pasar con el siguiente, ya que tenemos mejor debut independiente. Por aquí voy a pasar rápido, básicamente porque hay un cambio, que es el Cocoon, tenemos el Cocoon otra vez, el Derecho otra vez, el Viewfinder otra vez, tenemos el Bemba y el Pizza Tower. Yo he de mencionar que aparentemente mis amigos están todos viciadísimos al Pizza Tower, y es de donde ha salido también el meme este de los 40.000 personajes chillando cuando ven cosas, eso lo he visto ya en alguna ocasión. ¿De aquí? ¿Eh? Cocoon, quizá. Yo creo que Cocoon y Derecho, porque también Pizza Tower es muy chulo, Bemba es bonito, Baby Thunder es muy diferente. Yo por cariño a Derecho, que es el que más horas he jugado, pero es que Cocoon creo que va a llevarse algún premio que otro también. Javi tiene dinero para comprarse todos los juegos, nosotros no. Después de esto tenemos mejor juego móvil, y aquí sí que me da muchísima pereza, aunque yo tengo un claro ganador, y lo vais a adivinar según lo diga. Mejor juego móvil, Final Fantasy VII Ever Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now y Terranil. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Como no sea Hello Kitty. Como no sea el Hello Kitty. Como no sea Hola Demonio, yo no... En móvil solo he jugado el Monster Hunter Now, que no está mal, que es un... Yo juego el Terranil. Yo juego el Terranil en móvil. ¿Ah, sí? ¿En móvil? Es que está en móvil, es que está en móvil. Es brutal. Está en móvil, está en torres. Es la hostia. El Monster Hunter... Hubiese metido el Catch and Soap. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! A ese sí que le tengo ahorita. Venga, y ahora es cuando entramos... Entra lo turbio, entra lo turbio, Xavi. Mejor juego VR AR, pack de dos. Gran Turismo 7, Humanity Horizon, Call of the Mountain, Resident Evil Village VR y el Signups. Tengo la sensación de que en esta categoría solo se han metido los juegos que han recibido un codiguito en estos medios especializados de videojuegos, que no nosotros. Y de todo el catálogo que tengo yo en MetaQuest y de todo lo que hay de VR en PlayStation, que son juegos muy buenos y que acaban de salir y son brutales, les ha dado igual. O sea, sacan el Resident Evil VR modo, es un modo. Gran Turismo 7 tiene la opción de VR, sí, pero hay otros juegos que son exclusivamente VR que quizá deberían tener un... Esperemos que con MetaQuest 3 y con el catálogo un poquito más lleno de juegos, el año que viene aquí haya juegos 100% VR. No quitaría, por ejemplo, el Horizon Call of the Mountain. El Horizon es goth y quiero esperar a que salga para verlo, porque jugarlo no, porque no tengo ni Play 5 ni VR de Play, pero quiero verlo, le tengo muchísimas ganas. Además, Horizon es una de las sagas que a mí más me gusta en juegos de aventura de Play, o sea, brutal. Y el Signup sí que lo había anunciado en su momento en uno de los anuncios de Play y tenía una pintaza, era como un Superhot, pero 30 veces mejor. O sea, que me estás... Y fíjate que el Superhot es bueno, ¿eh? Son grandes juegos, ¿eh? Lo que pasa es que aquí a lo mejor por tiempo, no ha dado tiempo de encajarlo, pero el Nexus, el Assassin's Creed Nexus que acaba de salir hace dos días, pues creo que siendo un juego 100% VR, que es algo que empieza a ser... Que esperemos que esto se regularice, ¿no? Y que sea algo normal. A mí sí que me gustan los juegos de conducción que incluyen VR, personalmente. A mí me gustan, pero no para un premio, o sea, las cosas como son. O sea, sí, el juego va a ser la hostia y tal, pero no para un premio. Es que el juego en sí, en ese caso tú dices el Gran Turismo, ya tiene su categoría de conducción que finalmente acabe ganando, o esté ahí pues con el forza que corresponda, pero ostras, la categoría VR, ponme juegos exclusivos VR, que es una categoría que le tenemos que dar un poquito de vida, porque ya los hay, hay nuevas plataformas, tengo aquí las Meta 3, tú tienes la 2, y empezamos a ver ventas. Es que la Meta 2, Meta Quest 2 vendió 5 millones y pico de unidades. Es que ya no es una consola menor, es que, no sé, en fin, que VR esté comido por modos de otros juegos que ya tienen sus premios y categorías, es raro. Ya, un poco. No me gusta. En mejor juego de acción tenemos el Armored Core 6, el Dead Island 2, Ghostrunner 2, Hi-Fi Rush y Remnant 2. Yo, sin haber jugado a ni uno solo de los que están aquí, te digo que literalmente las ganas que le tengo al Ghostrunner y al 2 no tienen sentido. O sea, no tienen ningún tipo de sentido. Es un género que me encanta. Ghostrunner es increíble, increíble. Y me da muchísima rabia porque no están en Game Pass. ¡Coño! ¡Coño! Lo estarán, puede que lo estén. Espero, espero. Armored Core, me parece que ha sido un hitazo importante y que por fin Frog Software hace algo más allá de lo medieval, lo victoriano, tal. Y me alegro. No es un juego muy largo porque creo que en 15 horitas, y estoy siendo generoso, ya te lo finiquitas, o menos. Dead Island 2 no me acabo de gustar. O sea, me esperaba otra cosa y no me acabo de molar. Yo creo que por temas de producción se quedó un pelín corto. Ghostrunner y Hi-Fi Rush, me parece que son los dos, así que me gustaría que ganasen. En Remnant 2 no puedo con él. O sea, aposté por él, lo compré. El 1 me encantó. Creo que, no sé por qué, no conseguí conectar con el juego. Y para mí es una de las grandes decepciones de este año, que está ahí, porque mira, porque tiene nombre. El primero sí. Primero comprarlo con los ojos cerrados. El 2, probarlo y bueno. Bueno, al menos estará optimizado, espero. A mí no me... Es que se supone que es un Real 5, que es algo que yo no sé que está pasando con algunos estudios que no acaban de sacar juegos potentes. Yo creo que es porque es muy nuevo, o relativamente nuevo. Y en general la jugabilidad me pareció muy sencilla, muy simple. O sea, habían simplificado muchísimo el 1. Todo lo que lo hacía bueno el 1, aquí, es como oleadas de enemigos que todo el rato son lo mismo. Son tres enemigos diferentes. Vas a otro mundo y son el mismo tipo de enemigos, skins diferentes, pero el enemigo en realidad es el mismo. Y son mundos chiquititos, no es mundo abierto, como era el primero. El primero era mundo abierto y te ibas moviendo por la ciudad, lo que fuera aquí. Aquí son como extranjeros chiquititos con caminos muy... que puedes ir por la izquierda o por la derecha, pero al final es una sola dirección. En fin, se ha notado que no me gustó. Se ha notado, se ha notado. Vale, ahora sí que voy a acelerar, tal cual. Ya está, me callo. No, tranquilo, Chavi, tranquilo. Tenemos mejor juego de acción y aventura, que a fin de cuentas es similar al de anterior porque es mejor juego de acción, pues ok. Y por ende, las nominaciones, eso sí que cambian bastante porque en acción hemos dicho los que teníamos. En acción y aventura tenemos el Alan Wake 2, el Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, otra vez, el Jedi Survivor y el Tears of the Kingdom. O sea, fíjate que cambiando un momento de género, decir de acción a acción y aventura, hostia, hemos cambiado todas las nominaciones. Eso sí que es algo... Literalmente, los GOTYs de nuevo. Básicamente, o sea, esa es la gracia. El Survivor... Esa es la gracia. Te cambian poca hostia. Luego en RPGs tenemos el Baldur's Gate 3, el Final Fantasy XVI, Lies of Peas, Sea of Stars y Starfield. Y por fin. Esta es la única nominación de Starfield y aquí es cuando me corregís. ¿El Diablo no es un RPG? Sí. ¿Y por qué no está aquí? Bueno, porque han considerado que había otros que debían estar ahí. Aquí es algo también, siendo medios especializados, sus razones tendrán. Yo hubiese puesto a Diablo, lo que pasa es que ¿por quién lo pones? Porque a mí me encanta... No, no, ponerlo tal cual. Aquí hay cinco, mete un sexto. O sea, quiero decir... Ah, bueno, ya, bueno. O sea, sí que me gusta que esté el Sea of Stars porque por fin tenemos representación indie en Premios Hernández junto con Nintendo, sabrán lo que te digo. Pero, joder. O sea, vale, sí, Baldur's Gate 3, juegazo, tal cual. Final Fantasy XVI, la gente sigue diciendo que juegazo. Lies of Peas, lo mismo. Y Sea of Stars, igual. Por eso, por lo que merece. Pero no sé, yo el Diablo lo habría metido aquí al menos. Sí, y que por ejemplo Lies of Peas o si te pones a mirar qué géneros son, Lies of Peas quizás es el menos RPG. Sí que tiene skills y no sé qué, pero no es un RPG al uso. Claro, tienes armas y demás, pero a fin de cuentas es un Souls, no cambias de personaje y tal. Creo que Diablo, con el paso de los meses, ha ido decepcionando a la propia comunidad y con el tema de Blizzard. Algo ha pasado aquí, porque la campaña está muy bien, pero el multi, eso de que en cada campaña, y es algo que no me gustaba ya en el 3, tengas que crear de cero a tu personaje me da mucha pereza. Y creo que ha pinchado ahí un poquito. Ya. Luego, el mejor juego de lucha tenemos el God of Rock, efectivamente, volvemos. El Mortal Kombat 1, el Nickelodeon All Star Brawl 2, juegazo, brutal, maravilloso. El Pocket Bravery y el Street Fighter 6, yo aquí apuesto por Street Fighter 6 personalmente. Creo que aquí la manera de, o sea, la elección es, o te gusta Street Fighter o te gusta Mortal Kombat, no hay mucho más. Porque Nickelodeon dudo que gane. El mejor juego familiar, aquí es donde Íñigo saca lo suyo, porque si no hay juegos de Nintendo me tiro por la ventana. A ver, aquí, Disney, Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sony Superstars o Super Mario Bros. Wonder. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea. El Superstars es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, será maravilloso. Pero el Super Mario Bros. Wonder es, o sea, una puta pasada en todos los sentidos. Esto ya está. Ya tenemos el armador. Ya está. O sea, no hay más que discutir. Íñigo que literalmente no lo ha abierto aún. Party Animals también está muy chulo, ¿eh? Para echar una partícula y unas risas está muy bien. Y el resto, pues bueno, son juegos familiares. Efectivamente, pero si lo vas a premiar un poco por el mejor juego de todos estos, sin ninguna duda, el mejor va a ser Super Mario Bros. Para adelante. Para adelante con todo. Luego tenemos el mejor juego... Mira, de hecho, Íñigo, mi madre está de acuerdo contigo. ¿Ves? Si es que... Si es que... Mario Bros. Siempre. Que está de acuerdo. Ahí está. Si es que tu madre tiene un muy buen criterio. Como tiene que ser. Mira, me encanta que Sandy está participando muchísimo por el chat activamente. Como tiene que ser. El mejor juego de simulación estrategia tenemos el Advance Wars 1 más 2, el Reboot Camp. El Cities Skylines 2, la única nominación que se ha llevado. El Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage y Pikmin 4. Y voy a pasar directamente al siguiente. En el que tenemos... Porque en simulación... Yo que sé. A lo mejor el Cities Skylines 2 sí que se la podría llevar. O sea, es que... Que me digas que Pikmin 4 es un juego... Que me digas que Pikmin 4 es un juego de simulación... Sí, son juegos diferentes. A ver, son más tácticos que simulación. Si van a esa línea, ¿no? Tácticos, simulación... Bueno. Es que son juegos muy distintos. Aquí, según lo que te... Cualquiera de estos juegos, si son algo que te gusta... Es que yo Pikmin no me gusta especialmente. El Company of Heroes es que lo vas a disfrutar siempre. A mí ese tipo de juego me encanta. Pero son mis gustos. Entonces, todos... En esta categoría creo que todos merecen la pena si realmente son tu IP, ¿no? O tu tipo de juego. El mejor juego de deportes carreras tenemos el EA FC 24, el Fórmula 1-23, el Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2, Turbo Charge y The Crew Motor Fest. El The Crew Motor Fest ha salido un poco curioso y el Hot Wheels Unleashed... Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo que sí que me ha dicho Darka es que el Forza Motorsport le gusta muchísimo, que es un juegazo, pero que tiene una cantidad de bugs absurda. O sea, pues tocará esperar a que lo arreglen. Que nominen cada año al FIFA me parece estúpido, ¿eh? Tal vez te lo digo. Pero es que, claro, hasta que no tenga algo de competencia por ventas y por impacto, pues sí que tiene que estar en algún lado. Sin embargo, yo lo tengo, ¿eh? Lo he jugado y tal, y siempre me cojo el Barça. Siempre gano cuatro Champions y ya los dejo. Y siempre ficho a lo mejorcito. En este caso Haaland creo que llega a 94, una cosa muy burra. Pero así, los juegos que estoy viendo, no sé, me falta un NBA, ah, me faltan otros deportes. Demasiados de carreras no hay ya una categoría de carreras. No, ese es el problema. Ese es el problema, que no están separados. No están separados. El deportes, carreras van en pack. Porque antes no había tanto. Antes tenías el NBA, el FIFA de cada año y luego juegos de coches. Ahora tienes más. Entonces esa es la movida. Luego, el mejor multijugador tenemos el Baldur's Gate 3, Diablo 4, ¡por fin! El Party Animals Street Fighter 6 y el Super Mario Bros. Wonder, otra vez más. Una cosita, ¿no te rasca que esté Baldur's Gate precisamente en el mejor multijugador? Cuando sí, puedes jugar con amigos, pero como juegues con 3, no se acaba nunca la partida porque es táctico. O sea, es... Un poco. Muevo mi enano, ¿vale? Es punto eterno. Sí, puedo dar fe. ¿Es eterno? Es insano. O sea, yo... Sí, alguna vez he jugado con amigos, pero es que prefiero hacerlo yo solo. Primero porque guardo cada esquina, porque no me fío de mis propias decisiones. Y segundo porque es eso. O sea, a nada que te metes en modo por turnos ya tienes que estar pensando 3 horas tu decisión porque no sé qué, porque este estado se acaba en 3 turnos, pero no sé qué, pero yo tengo la rabia, pero no sé qué. O sea, es divertido, es una idea divertida, pero tanto como mejor... No, yo no sé. Aquí me flaquea. Porque luego tienes, por ejemplo, Party Animals, que he visto mil cosas, mil contenidos y yo creo que es uno de estos juegos que es súper fácil pasarlo bien. Quiero decir, creo que fue como cuando el año pasado, si no me equivoco fue el año pasado, nominaron el de Enrinja, mejor multijugador. En plan, tío, ok, puede venir tu compa y hacer de sombra y ya está, o puedes cargarte en su mundo. ¿Eso es un mejor multijugador? Claro, no tiene la mayor presencia. Esa es la movida. El Bandur se aquí rasca. ¿El resto? Un poquito, sí. En mejor adaptación tenemos el Castlevania Nocturne, el Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie y Twisted Metal. Íñigo me va a decir que la película de Super Mario Bros. se lo lleva, lo siento en el alma por ti, The Last of Us. No, de caído. Lo siento en el alma por ti, Íñigo, The Last of Us ha sido un éxito mediático a un nivel absurdo. Muchísimo menos que la peli de Super Mario. No, pero muchísimo menos. Discrepo. Porque es Super Mario, pero que yo creo que en calidad yo creo que The Last of Us. Yo creo que este premio lo va a ganar The Last of Us. Por cierto, que Super Mario, para los que tengáis un Movistar, que no nos paga tampoco, pero bueno, que los tengáis. Movistar, vanos. Está la película ya disponible para ver sin pagar más. Toma. Lo suficiente, pues la tenéis ahí para ver ya desde hace un par de días. Ya que menciona servicio de suscripción y que no nos va a dar tiempo a mencionarlo, Amazon Luna ha llegado a España, gente, por fin. Ah, es verdad, que lo hemos mencionado antes. Después de que hayan muerto Google Stadia ha llegado Amazon Luna. Bravo. Tal cual, gente. Ya era hora. En juego más esperado, y esto sí que... Esto ya me parece absurdo. Juego más esperado. Final Fantasy VII Rebirth. El Hades II, vale, merecidísimo. Like a Dragon Infinite Web, también merecido. El Star Wars Outlaws, le tengo unas ganas absurdas. El Tekken 8. ¿Dónde está el Hollow Knight Silkson? ¿Dónde está el Silkson? ¿Y el Silkson? Bueno. No hay Silkson. Es que no ha aparecido este año. Igual ya lo han sacado de la lista. Oye, cada año estás ahí. Tal cual, tal cual. No, yo creo que hay buenos contendientes aquí, ¿eh? Porque yo personalmente... Hades II. Hades II, Star Wars Outlaws. El tráiler me ha dado unas ganasas de la hostia. O sea, poco se habla, poco se habla. Pero este premio es un poquito también de corchopan. Sí, un poquitito sí. Pasamos ahora a cosas un poco más... Bueno, randoms. Creador de contenido del año. Iron Mouse, PeopleMadeGames, Quackity, Springer, Cypher, Piquet. Ok, depende de quién te guste ver. Mejor Jodey Sports, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile y Valorant. Pues se lo va a llevar el LOL. Pero Counter-Strike 2, con el batacazo que se ha dado y los problemas que está teniendo la comunidad. Es que, ¿por qué? ¿Por qué lo cambiaron? Nadie quería el Counter-Strike 2. Nadie lo pedía. Nadie lo pedía. No, o meter un, no sé, un chapay pintura, lo que ya había, que ya está. El Global Offensive, con un chapay pintura ya no servía. En mejor atleta tenemos a Faker, el rey demonio inmortal, Cywo de Counter-Strike, que Cywo de hecho es de Vitality, es que yo veo Counter. Demon One de Valorant, Hydra de Call of Duty, Ruler de League of Legends, que de hecho es de JDG, y Imperial Hall del Apex Legends, rey demonio inmortal. O sea, tiene un título por algo, las cosas como son. Mejor equipo de Jsports, aquí sí, tenemos Evil Geniuses en Valorant, Fnatic en Valorant, importante el juego, porque estos equipos tienen habitualmente varios en cada juego. Sí. Gaming Gladiators en Dota 2A, JDG, JB Heiming, en Gaming, perdón, en League of Legends, y Team Vitality en Counter-Strike. Yo creo que de estos se lo llevará. Yo los conozco a todos. Yo creo que estos se lo llevará a JDG, la verdad. Pero bueno, han perdido contra T1, en lo que hay. Y luego, mejor coach, el mejor entrenador, tenemos a Christine Potter, de Evil Geniuses en Valorant, a Sonic, de Team Falcons en Counter-Strike, a Goomba, de Florida May Gemen Overwatch, XZQ, Triple Z, de Team Vitality en Counter-Strike, Te has colado con una Z, pero bueno. Bueno, ya ves tú. Y Home de JDG en League of Legends. No tengo ni idea, la verdad. O sea, no controlo de coaches, las cosas como son. Y por último, y esto es a la mano, tenemos en el mejor evento de eSports, los Worlds de 2023, que han terminado hoy. O sea, lo van a ganar los Worlds, no me hace falta ni leer el resto. Pero bueno, los Worlds de 2023, la Blast TV, me gusta mucho Blast TV, la verdad. Me trago todas las competiciones de Blast TV. La de París, en este caso, la Paris Major. El Evo de 2023, que creo que es el de Dota, no estoy seguro. Ah, no, perdón, el siguiente es el de Dota. El International Dota Dua Championships y los Champions de Valorant en 2023. Lo siento, el LoL es otro nivel. O sea, hoy tenía, que lo vamos a decir después, creo que eran 2,8 millones simultáneos. Las cosas como son. Y con esto cerramos el primer apartado de noticias. Bueno. Toma ya. Hemos terminado el primer acto. Toma ya. Tenemos como 10 minutos para hablar del resto de cosas. Tenemos como 3 segundos para hablar del resto. Ah, bueno, de locos. Pues entonces a lo mejor mencionamos las finales de los Worlds y lo dejamos por aquí. No, bueno, algo más hay, así que ahora decidimos lo que hablamos. Vámonos. Pues noticia de última hora importantísima. Porque hace nada salió el GTA V y de repente ya no están anunciando el GTA VI. O sea que, pues sí, Rockstar por fin ha anunciado el GTA VI. Al menos ha anunciado que va a salir el trailer el próximo diciembre. Bueno, este diciembre. Bueno, para quien no conozca, que dudo que haya nadie que no lo conozca, pero es del Garante Fauto, pues una de las sagas más vendidas de la historia. Y de hecho creo que el GTA V es, no sé si será el tercer juego más vendido de la historia. Ahí anda. Normal, tiene 12 años. Tiene 10, exactamente 10. Mira, yo creo que por el aniversario han dicho, vamos a ser un poco... Por el 25 aniversario, de hecho han anunciado esto. Sí, han mirado. Por el 25 aniversario, sí, 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 sí. Pues sí, pues... Estamos viendo el tuit en pantalla, de hecho, que mandó Rockstar. Efectivamente, tenía apuntado a mencionarlo. Efectivamente, pues han anunciado solamente la salida del trailer. Se especula, bueno, esto iba a decirlo al final, pero ya lo digo directamente. Pero la teoría consensuada así generada por el internet es que la fecha en la que dicen que van a sacarlo ronda la fecha de los Game Awards. Así que, mira, hemos estado hablando de nominaciones. Igual una de las nominaciones, o el premio en todo caso, es el trailer del GTA V. El GTA VI, perdón. Ya estoy acostumbrado. Pero no lo sabemos. El caso es que, bueno, para añadir un poco, según el tuit publicado por Rockstar el pasado del 8 de noviembre, por la celebración de su 25 aniversario, como decía Gaiska, pues sacan el trailer y... Ah, perdón, esto ya lo he dicho. Me he liado con los apuntes. A raíz de ello ha surgido mucha expectación, dudas y memes a partes iguales, incluyendo joyas como la que veis en pantalla ahora mismo. I was here. Es que es brutal. Estuve ahí el día que salió este tuit, no lo llevamos esperando años ni nada. Claro que la gente ya se había olvidado, dice, bueno, ya nos olvidamos de la saga, han pasado la P3, 4 y 5. Y luego está el otro, que es Homera GX Cooking. ¿Qué estáis cocinando? Y el 7, porque ya no queda nada, queda dos meses para el GTA VII. Pero bueno, pues Rockstar que nos tiene un poco malcriados, la verdad. Así que ya tendremos entronada el próximo juego, porque seguro que esta saga nos va a dar muchos títulos en poco tiempo. Qué miedo me da, qué miedo me da de verdad, qué miedo me da esto. El GTA VI, fíjate que se han hecho de esperar, como sale el GTA VI medio roto, la comunidad se les echa encima. Bueno, les vamos a matar, yo te digo yo. Voy a ir, pero solo por rencor, yo no voy a jugarlo. Ahí está, a Rockstar expresamente a matarlos, claro que sí. Qué cosa, de verdad. En fin, nada que comentar al respecto. Cuando veamos el tráiler, que si todo sale según los planes previstos por el internet, efectivamente, saldrá en los Game Awards, tenemos intención de cubrir los Game Awards, así que si sale, lo veremos, básicamente. Así de sencillo todo. Sálvenme, me quieren matar, sálvenme, por favor. Los Game Awards van a empezar a la una y media de la mañana. Empiezan a la una y media de la mañana y terminan a las cinco. Son cuatro horas y media, no, por Dios. There's nothing we can do. No, no. Everything is fine. Y vamos a cerrar, finalmente, y sí digo cerrar, tres noticias que tiene el guión de hoy. Tenía seis, le he quitado dos antes de empezarlo y la cuarta no va a entrar. Me encantan los Game Awards, las nominaciones, tengo un programa gratis. Es la hostia. Tienes un problema. Conclusión, para los que no os hayáis tragado tres horas de streaming, tres y pico, de hecho, de streaming hoy de los Worlds, no os preocupéis. Os lo voy a resumir todo en cinco minutos. Se han enfrentado hoy en la final de los Worlds T1 contra Weibo Gaming, es decir, Corea contra China, respectivamente, en Seúl. A las nueve de la mañana, de aquí, hora peninsular. En la ceremonia de apertura, que de hecho la ha visto el becare conmigo. Me la han reproducido, efectivamente. Efectivamente, que es una joya la ceremonia de apertura. Pásame el vídeo un poco para adelante y así vemos las mejores partidas. En la ceremonia de apertura hemos visto varias actuaciones de grupos que protagonizan las voces de las canciones de los Worlds, tanto de este año como de pasados. Hemos visto un espectáculo de realidad mixta de Heartsteel, que es el último grupo de música que ha sacado League of Legends, con, efectivamente, personajes del juego cantando y tal. Y se han puesto los que hacen sus voces también al lado a cantar. Y desde la grada han comentado que el público se ha vuelto loco con New Jeans. New Jeans es el grupo de cantantes de la canción de los Worlds de este año, que se llama Gods. Mientras vemos en la pantalla el gameplay de LoL, porque el TDAH de mi generación es muy vasto, hemos visto un teaser con gameplay también de los que podría ser un nuevo campeón. Ha pasado súper desapercibido, eso es lo que más gracia me ha hecho. O sea, hemos visto un teaser de un champion nuevo, no sé qué tal, sí, mira, porque hace muchísimo daño y tal y no sé cuál. Y nadie ha dicho nada. Y yo en plan, me estás vacilando, es un champ nuevo, ¿qué me estás contando? Han sacado a Briar hace nada. Y este champion en cuestión tiene unos visuales bastante parecidos a los de Aferios. También se ha presentado Teamfight Tactics, Teamfight Tactics, perdón, Batalla Remix, ¿qué es? No tengo ni idea. Será un modo nuevo o especial o algo. Y ya se ha confirmado además que esto es lo mejor. ¿Dónde van a ser los Worlds 2024? Son en Londres, así que el horario de los Worlds del año que viene debería ser bastante más normal. En Twitch ha habido más de 2 millones de personas viendo streams de LoL como concepto y yo calculo que un 75% aproximadamente sería viendo streams de los Worlds. Y bueno, el resto de gente estaba en la página oficial de Riot viendo las cosas porque Twitch te mete 9 anuncios y en la página no tienes ninguno. Muy bien, gracias Twitch. Hemos tenido 3 games. ¿Por qué? Porque T1 ha ganado 3-0 a Weibo. Un poco de pena, sí, pero bueno. En el primer game hemos tenido a Zeus, como claro MVP, Pyceus es el top laner, el de la línea superior, que tiene una ventaja súper considerable sobre todos los jugadores del equipo enemigo y a pesar de haberle aliado un poquito el equipo coreano en la primera parte, Honor, que es el jungla de T1, ha conseguido la gran mayoría de objetivos neutrales, perdón, excluyendo un dragón de nube nada más que se ha llevado a Weibo porque pues les ha surgido bien la situación. Pero también es cierto que se ha llevado una pelea perdida a cambio del dragón. Es decir, se han llevado al dragón pero han perdido a 3 integrantes. Y más allá de eso, los viewers comentaban por redes que la elección de campeones de ambos equipos podría no haber sido la más óptima. Especialmente la de Weibo. Pero Faker, por ejemplo, Faker, rey demonio inmortal, grande, ha jugado una aria en medio, ha fallado la gran mayoría de sus habilidades. Puede también que fuese porque en el primer partido estaba nervioso, pero ha fallado la gran mayoría de habilidades. Y en la línea inferior en bot, el Tam Kench con Senna por parte de Weibo no ha sido la cosa más efectiva que digamos. En el segundo game, una vez más, gana T1. En esta partida, T1 sí que ha empezado muy por detrás. El anterior un poquito ahora sí que ha sido muy vasto, habiendo perdido prácticamente todos los objetivos neutrales hasta el minuto 20. Pero en el minuto 20 han conseguido, tras una pelea de equipo muy intensa, el primer dragón. Ese ha sido su primer objetivo neutral. A pesar de haber estado por detrás en todos los objetivos, han mantenido una diferencia de oro ligeramente superior. ¿Cómo es posible? Porque aún así en líneas iban bien. Y cuando han alcanzado la mitad de la partida, han empezado a destrozar super vasto, poniendo en minuto 20, ojo al dato, un 1 a 9 en el marcador de bajas. Una baja por parte del equipo de Weibo, nueve bajas por parte del equipo coreano. Muy vasto. Y a partir de ahí, los objetivos sí que han empezado a caer a su favor, lógicamente. Y es que tan solo han sido dos peleas de equipo las que le han dado al equipo coreano esas nueve bajas. En una se han hecho el ace completo, las cinco bajas y en la otra cuatro. A pesar de estar todas las líneas parecidas en farmeo de súbditos, eso es que es cierto, Zeus en top ha vuelto a poner la diferencia, estando prácticamente 100 súbditos por encima de Desai, que es su rival super vasto. Más, 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 más de esto. Ha habido una frase que me ha hecho mucha gracia por parte de los casters, y que esto lo menciono aquí, se lo he mencionado al becario antes. Ha dicho uno de los casters, hay dos por uno en cortes de pelo en la peluquería de Zeus. Porque estaba reventándose a cualquier persona que se encontraba por delante. Llevaba un personaje que es Yone, que tiene una katana. Y será ¡fum! Y se llevaba cualquiera por delante. Claro que no tenemos mucha cultura de League of Legends, así que... Por eso estoy intentando explicarlo, simplecito, para que lo entienda mi madre también. Sí, 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 lo agradecemos. Y al igual que en la partida anterior, efectivamente ha vuelto a ganar T1, marcando Zeus, el top laner, la mayoría de diferencia. Y terminando el equipo coreano, esto sí que ha sido muy vasto, hablábamos antes del 1-9 en victoria, han ganado 14-1 en bajas. Es muy vasto. Y por último, en el tercer game, aquí sí que ha estado bien, porque ha pasado más o menos parecido a las anteriores dos, pero en este caso el equipo chino, Weibo, ha optado por campeones con los que se sentían más cómodos. Han dicho, vamos perdiendo 2-0, tenemos a T1 delante, vamos a jugar con lo que nos dé la gana. Y es lo que han hecho, es lo que han hecho. Y efectivamente, en la primera parte han arrasado, que ha sido lo más bonito, el poder ver que efectivamente estaban tratando de plantarles cara, intentando jugar lo mejor posible, y ha sido realmente muy bonito. A pesar de ello, todo lo que el equipo chino había conseguido en los primeros 10-12 minutos, en solo una escaramuza, T1 lo ha recuperado. Automáticamente. O sea, lleguemos un 3-0 en bajas, ¡buah! ¿Podemos ganar la T1? 4-3, te ganan ellos, en una sola fight. Porque sí. Y si olía ya la victoria del 3-0 del equipo coreano, pues yo diría que prácticamente desde el minuto 18, para los más optimistas, desde antes. Finalmente, T1 ha destrozado, en este caso sin mucha diferencia de ventaja entre sus miembros, entre los miembros de T1, la gran mayoría van parecidos entre sí. A pesar de que Zeus, una vez más, el top laner, todo el rato ha sido el MVP definitivo de la final, ha conseguido sacar un huevazo de ventaja, cosa que además tiene mucho mérito teniendo en cuenta que el jungler la ha gankeado muchísimas veces. O sea, concepto, gankear, yo estoy en mi línea pegándome uno para uno, de repente viene otro champion, ya no es un uno para uno, ya no es justo. Uno, uno, pues ha venido otro y hace, ah, ahora ya no somos uno para uno, somos dos para uno. Pues eso en el LoL se hace, efectivamente. Pueden venir dos, pueden venir cuatro, a mí me ha pasado también. Y aún así, incluso habiendo recibido tres, cuatro gankeos, ha conseguido apañárselas para estar por delante de su rival en la misma línea. Me ha parecido a mí muy, pero que muy brutal. Nos comentaban por el chat, de hecho, un poquito tarde, pero nos comentaban por el chat, spoiler, el GOTY será Baldur's Gate. ¡Ya lo veremos! Yo apuesto por Tears of the Kingdom. Tenemos que hacer la apuesta de todos, en plan, vamos a tener a una persona diciendo cada uno de los juegos del GOTY. De hecho, yo digo que Tears of the Kingdom. Esta persona en cuestión en el chat dice que Baldur's Gate. Xavi, ¿tú qué dices? Yo apuesto por si solo a uno, Baldur's Gate 3 creo que se la lleva a caer. Baldur's Gate también. Íñigo, ¿tú supongo que apostarás al Super Mario? ¿Eh? El GOTY. El GOTY, Íñigo, el GOTY. Y Becario, ¿tú qué apuestas? A ver, de lo que yo prefiero, el Baldur's Gate 3, pero de ventaja. Pero, siendo realistas, yo creo que el Tears of the Kingdom no se lo va a llevar. Pues sale, ahí tenemos la... No me va a satisfacer, pero bueno, es el mundo del gaming. Ese es el mundo de la prensa, ahí está. Pues con eso nos quedamos, nos quedamos con lo que han sido las nominaciones de los Game Awards, nos quedamos con el trailer del GTA VI, que ya veremos lo que es, y nos quedamos con lo que ha sido la final de los Worlds, que finalmente ha terminado tras, creo que mes y medio aproximadamente, me he tragado demasiadas partidas del LoL, demasiadas partidas del LoL he visto. Y a pesar de que haya sido relativamente corto respecto a noticias, respecto a contenido y a tiempo, no lo ha sido. Así que como no vamos bien de ello, vamos directamente ahora con Miguel, que nos va a hablar, como hubiera comentado Íñigo al principio del programa, nos va a hablar de su libro, The Legend of Final... Que no es el suyo, vale, no lo he escrito a él, pero el que nos ha traído. que es The Legend of Final Fantasy VII. Y en una edición más, viene a hablarlos en esta sección del programa de Gaming Room, Miguel, sobre libros. ¿Qué libro nos has traído hoy? Así, hachazo. Así, tal cual, directo, como tiene que ser hombre, por favor. Buenas tardes, Miguel, y esas cosas, ¿no? O algo. Buenas tardes. Miguel está a la misma que no sabe qué está haciendo aquí, por qué ha venido. Bueno, pues hoy probablemente porque le tocaba hablar. Efectivamente. A mí me habéis sacado de la jola, me habéis quitado las cadenas, me habéis dicho, toma, hoy te toca hablar de la leyenda de Final Fantasy VII. Toma. Y yo, bueno, pues venga, pues Final Fantasy VII. Vale. Es una traducción, ¿vale? Está publicado por Eros de Papel y, bueno, no todos los libros, pues los puede escribir gente de aquí, no tienen tiempo, no tienen paciencia y se han buscado a unos chicos franceses, Nicolas Courcière, que seguro que lo digo mal. Por favor, se hacen bien, se hacen bien. Se hacen bien. A ver, yo te puedo decir que el tío se llama Nicolas Courcière, pero claro, pero claro, se ha quiero decir. Si dices Nicolas Courcière, pues oye, para adelante, suficiente. ¿Y el compañero, el tal Medi, el Canafi? Yo dudo mucho, honestamente, dudo mucho que eso sea francés. O sea, será Merdi, en todo caso será Merdi, pero yo dudo que eso sea francés. Fíjate que el apellido me quiere sonar, pero dudo que sea francés. Hombre, francés, francés puede ser. Ahora, ¿de origen qué? Ah, bueno, a ver, que el tío haya nacido en Francia, yo no te lo niego, ni te lo, ¿cómo se dice esto? Ni te lo desmiento, ni te lo verifico. Pero, oye, el apellido muy francés no creo que sea. Bueno, venga, Vale, simplemente sabemos que estos dos chicos tienen otra editorial ahí en Francia, que es Cils Editions, que bueno, pues para el que sepa francés, igual puede buscarse más libritos de videojuegos allí. ¿Vale? Esta es una acción, una traducción de Eurés de Papel, y como siempre les suelen echar una mano, seguro que podéis buscar chun chun chun, pues quienes les han ayudado, quienes han corregido, etc, etc. Al inicio del libro. Al inicio del libro. ¿Vale? Eurés de Papel, que efectivamente no es francesa. No, Eurés de Papel es una editorial sevillana, ya lleva bastantes años, empezó con muchísimos libros de videojuegos, de hecho, yo creo que es la editorial española que más libros con temática exclusivamente de videojuegos que tiene. ¿Vale? Poquito a poco ahora está empezando a sacar manga, un poquito de cultura japonesa, y así, pero bueno, si vais a su web vais a encontrar un montón de títulos de videojuegos exclusivamente. ¿Vale? ¿Por qué hemos escogido Final Fantasy VII? Porque precisamente de Final Fantasy tiene de todos los Final Fantasy. Yo esperaba que dijese que porque te lo has encontrado en una balda y has dicho este puede estar guapo. Pero si a mí me lo habéis dado cuando salí de la jaula, esto me lo estoy inventando. El lore es bueno, el lore es bueno, el lore es bueno. Íñigo apunta, estamos progresando. A ver, dale, dale, dale. A mí me ha estado este VII. ¿Por qué el VII? Hay mucha gente que dice que es el mejor, ¿vale? Arguable de Verst. Hay mucha gente. Yo no voy a decir nada porque luego todos son tortas. Entonces... Las vamos a recibir igual. Sí, sí, seguramente. Entonces, bueno, volvemos a los libritos. Eros de Papel de Final Fantasy tiene de todos los libros. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 los tienen un solo volumen, el 4 y el 5 lo tienen otro y el resto ya creo que todos van en separado. ¿Vale? Cada uno en un tomito. Son de distintos autores, distintos... El punto de vista no, el punto de vista es casi siempre el mismo. Y no son ni guías de juego. O sea, esto me pasa mucho en la tienda que me viene alguien y me dice ¿Y esto qué es? ¿Es una guía de juego? ¿Es la narración de la historia? ¿Es una historia paralela? No. Lo que te explican es por qué el juego se desarrolla así, por qué los desarrolladores tomaron ciertas decisiones y por qué el juego es de esa manera. ¿Vale? Ellos lo que han es investigado con los programadores, con la empresa, con el material que sacaron y te van contando por qué las cosas se van desarrollando así en el juego. A veces de una cosa minúscula te dan una explicación de la leche de no, esta piedra es así porque no sé qué, porque no sé cuál, blablabla. Este personaje tiene esta relación con estos otros de esta manera, bla, 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 bla. O sea, no es una guía y me hablan del desarrollo. ¿Pero me hablan del juego? Sí, claro. ¿Del propio juego internamente? Sí, ¿Cómo internamente? O sea, jugabilidad, lore, personajes... Lore sí, jugabilidad no. En esos aspectos no se meten. En el lore sí. Claro, te están explicando por qué el juego es de esa manera. Porque fulanito va por aquí y hace no sé cuál en vez de... Porque vino un desarrollador y dijo hoy me he levantado con el pie derecho me da la gana que este se meta por el camino de aquí en vez de por este otro. Sí, más o menos. Y si me tengo que cargar al personaje principal me lo cargo y me da igual. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces es eso. Es para profundizar en los juegos y saber más historias que si solo juegas. Al final es profundizar en lo que tú llamas en el lore del juego y por qué es así. ¿Vale? También hay en héroes de papel tienen algún otro que sí habla de... de... Que es más tipo una guía. Sí, más tipo una guía o de ilustraciones. Ah, también. Los libros de arte me encantan. Sí. Los libros de arte me encantan. Así que es verdad que no se puede hablar mucho del lore de los libros de arte porque no lo tienen básicamente pero cuando ves eso los pensamientos de no, pues el artista pensó que el personaje tendría que ser así porque tal y son detalles a los que realmente no sueles darles importancia a por qué el protagonista tiene el pelo de esta manera pero realmente luego lo ves desde el punto de vista de atrás desde el punto de vista de desarrollador de artista más bien y hostia tienen puntazos son detalles muy tochos y que realmente tienen un significado muy potente a mí me gustan mucho y sobre todo me gusta mucho ver los cambios que sufren los diseños de personajes de entornos de diferentes sprites del propio juego de un principio a un final porque puedes ver cosas que son muy diferentes puedes ver un oye eso iba a ser así y resulta que al final es completamente diferente y no tiene nada que ver con lo que en un principio se había imaginado me gusta mucho algún día a lo mejor si tiene este tránsito es la pregunta que debe hacer cómo traemos un libro de ilustraciones aquí al podcast y lo enseñamos bueno a ver puede que enseñar sea más complicado y lleve más realización previa que a Íñigo no le va a gustar mucho pero se puede hablar del juego y de las movidas también y de lo que se cuenta propiamente en el libro es una opción es una opción en cualquier caso respecto al libro que nos corresponde hoy este es Final Fantasy 7 pero hay muchos posteriores ¿hay libro para cada uno de ellos? no es lo que comentaba al principio de sobre todo el 1 y el 2 del 3 es un solo libro el 4 y el 5 es otro y luego cada uno si lo han tratado individualmente en un libro pero llegando hasta el último y ¿cuál es el último? que yo creo que hace mucho que no toco en Final Fantasy es que además se anunció hace no mucho yo te puedo decir que el último es el 16 puede ser no estoy seguro honestamente o sea me gustaría poder decirte que sí pero creo que no estoy seguro el Final Fantasy 16 existir existe parece ser parece ser o sea lo estoy 22 de junio del 2023 se lanzó el 16 o sea que el 16 por lo menos existe pero quiero suponer que no tendrá el libro hasta el último hasta el 10 seguro hasta el 10 es lo que estoy mirando pero no hasta los últimos no claro piensa también el trabajo de investigación claro lógicamente en este caso si se ha lanzado en junio del 23 no les da la vida si tú te vas a a buscar información de un libro de este juego encuentras mucha encuentras entrevistas con programadores con la compañía etc que es en lo que se basa al final si quieres hablar del contexto o de cómo lo hicieron tienes que basarte en esas cosas entonces de los últimos yo creo que al que más llega es al 10 ¿vale? y también para los fanáticos de ediciones súper chulas y bonitas así Eros de Babel también trabaja un poquito como Winpress que es eso sacar ediciones más chulas más cuidadas no con tantos extras entonces es para que estéis atentos a la web echarles un vistazo y conseguir estas pero las ediciones coleccionistas y demás salen solo en web o también están disponibles en físico para tiendas sí, sí, sí las estas solo salen en la web es un poco la idea que con la que consiguen yo que sé es difícil mantener una editorial entonces si en el lanzamiento consigues un poco más de ventas en tu propia web es como lo hacen o sea no es tan no son ediciones tan trabajadas igual como GamePress pero sí son portadas distintas con sobrecubiertas cositas así así como dato curioso ¿algún otro detalle que quieres mencionarnos del libro? que investiguéis ¿has jugado a Final Fantasy VII? hace mucho por eso es el problema cuando me he puesto a revisar este libro de muchas cosas no me acordaba y tampoco habré jugado este creo que al 6 y alguno más pero esto fue en consola o sea esta consola ya está en una caja en el armario muy guardada por ahí guardada no 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 o sea te digo el armario de la casa en la que está pero pero ese es el problema que cuando te pones a revisar estas cositas si ves cosas guays mientras lo vas leyendo pero a ver la nostalgia también te puede sí 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 al final estos libros sobre juegos con tantos años muchas veces los lees por nostalgia un clásico pues para los fanáticos de Final Fantasy y para cualquier oyente interesado os recordamos que esta ha sido la recomendación de hoy La leyenda Final Fantasy 7 escrito por Nicolas Cuxier y Merdiel Canafi y publicado por Héroes de Papel gracias por tenernos este libro muchas gracias a vosotros hasta luego y hasta y hasta te he hecho la trampa casi no te oyes me ha toleado me ha toleado fíjate que le estaba yo mirando esperando a que le diese al botón pero no le había dado el botón y me quedaba así en plan eeeh pues no le ha dado efectivamente pues hasta que ha llegado este episodio 75 de Game Run 3 llevamos ya 3 cuartos de centenar se dice 3 cuartos de centenar 3 cuartos de centenar queda poquito para los 100 queda una temporada todavía pero da igual queda poquito efectivamente pues toca la ronda de agradecimientos que como siempre no son pocos Iñigo gracias por audio audio tú siempre es audio y el C3 solo antes de empezar el programa le he dicho a Iñigo quieres una noticia y su respuesta antes de que yo terminase la frase ha sido no así que audio Iñigo gracias becario gracias por venir por supuesto gracias por cubrirnos aquí al player 2 José te has librado muy rápido las cadenas las siguientes van a ser más fuertes que te conste pero ha sido un maravilloso player 2 he de decirte efectivamente para rellenar esta cámara porque no puede no haber nada en esta cámara para rellenar esta cámara que funciona hoy de culo hoy funciona un poco curiosona y a pesar de que habitualmente la play y las consolas como concepto vienen con dos mandos hoy hemos tenido un tercero Xavi gracias por estar con nosotros arduo pero muy interesante esta colaboración efectivamente hoy hemos tenido contenido es que he dicho The Game Awards tiene que venir Xavi tiene que venir sí es lo que tocaba y muy guay siempre hablar de esto ahí está ahí está y por último a Miguel por la sección y por último a Miquel en producción habitualmente le digo el primero pero hoy oye se me ha ido la olla completamente pues nada eso estoy por último a vosotros es que me has visto la carita y has dicho hay que agradecer a Ñego es que tiene que venir primero y por último a vosotros los viewers los oyentes la gente que está con nosotros día tras día semana tras semana mes tras mes programa tras programa aquí en Euska Digital pero hoy no cerramos con esta frase habitualmente cerramos con esta frase hoy no cerramos con esta frase porque creo además si no me equivoco no me he equivocado me he equivocado efectivamente siempre estamos con la gilipollez del drop se viene se viene y siempre sale mal está ahí amasando está ahí dándole vueltas pues eso programa 75 dentro de bien poco termina la temporada tenemos una cosita muy especial preparada de hecho para navidades así que estáos atentos como siempre más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco un saludo nos vemos chiquitipollas 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 chiquitollas 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 Gracias por ver el video.